¡Y nos fuimos! ¡Vamos! ¡Vamos, que es viernes y nuestros cuerpos lo saben! ¡Algunos más que otros! ¿Cómo está, Edu? Muy bien, Juliquería. Pasó por su casa, ¿no? Pasaste largo. Pasé por mi ex casa. ¿Por qué te echaron? Ya no tengo casa. ¡No me digas! ¿El Lollapalooza? Oye, el Paso Palooza. Ayer, en este canal, hubo una fiesta, un agape, una reunión, una cosa poca. Y... Ustedes estuvieron el año pasado, yo no vine, estaba de vacacionar. Yo el año pasado... No, 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 estaba de vacacionar. Yo el año pasado me desbandé. Un mensaje de texto a las 12 de la noche me llegó y me dijo, estáis pituca. Me echaron de la casa y todo. Yo venía con tarjeta amarilla. Ah, alita rota. Alita rota. Me desbandaba de nuevo, entonces dejé que usted se desbandara. Estoy con tarjeta rosada, te digo el tiro. Creo que roja. Tipo 8 y media de la noche. A las 4 de la tarde partió. Todo el equipo, todo el canal, todo el canal, ganésela al toro que parecía un hipopótamo, en fin. No, yo no vine. Es que yo me la rugó. Como salí toda la semana, como han dicho que salí toda la semana, no me dieron permiso. Ahora, tu cara dice que estuviste en otra parte, pero bueno. En tu casa no estuviste. ¿O sí? Perham confiesa. No, no me dieron permiso. No, no me dieron permiso. No, no me dieron permiso. La Juli estuvo un ratito, tenía una ronda apoderado en el colegio, esas cosas uno no puede faltar. Se fue. Muy bien. Supo salir del barco. Y yo... No, tú me escribiste. Bomba de humo. Bomba de humo. ¿Cerraste el canal? Sí. Terminó así solo y tú todavía estabas acá. Perdón. Dile la vida. Dile la vida. Ella estaba recién preguntando dónde está Eduardo, la Coni fue con una yegua. ¿Ya? Al pasto de allá, al pasto palusa, pescó un bulto, lo trajo y lo maquilló. Y acá está. Tenemos el equipo más prendido del canal. Lejos. El equipo de la Chile es el más prendido del canal. Lejos. Vi unos videos. Vi unos videos con concursos. Matías. Ahí cómo bailaba Matías. Hoy vi. Bailo Cueca. Eh... Eh... Merengueca. Eh... Max. Max. Qué raro que Max no esté. Max sacaba unos extraños brebajes. Impresionante. Max está arreglando el pasto que ayer se echó a perder. Sí. Olvídate. Ocho y media de la noche. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ahí cuesta. No. 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 No tenía un programa que sacara el aire como mentiras verdaderas. Hubo gente que no se supó gobernar. Me estás molestando. De hecho, la esposa de Guaidó no vino porque supó lo que estaba pasando acá. Yo creo. Impresionante. Encontró que no estaba a las condiciones antes para hacer esta serie. No estás a las condiciones antes. De seguridad. Fíjate que a las ocho y media la pa me manda un mensaje. Me dice, ¿vienes en camino, mi amor? Mi amor lindo, precioso. ¿Lo estás pasando bien en tu fiesta? ¿Vienes en camino? Sí, mi amor. Salgo en cinco minutos. Llega a las doce. A las doce. De las ocho y media a las doce. Y sin llave. Aló, ábreme la puerta. Oye. Y enojado. Enojado. Llegó enojado. En la técnica de Eduardo. Cuando llega tarde y sabe que están a punto de hacerlo. Ah, como que aplica la tienda completa. Pateando la perra. Claro. Esta casa. Me abre la puerta y me dice, esta sonora de llegar. ¿Quieres llegar? Vengo a jalar la guitarra. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Eso no te la compro. Ya. Ayer tuvimos que estar instalado un desafío. Hay dos palabras que quiero que hoy día digas. A ver. ¡Ah! ¡Hola! Sí. Le doy el tiempo y me quedo dormido. ¡No! Peregrinación. Peregrinación. ¿Ah? Peregrinación. ¿Cómo dijo? Peregrinación impecable. Peregrinación hay quique glorioso. Peregrinación hay quique glorioso. ¡Ah! Bien. Bien. ¿Ven? No se ríen. Espérate. Peregrinación hay quique glorioso. Peregrinación hay quique glorioso. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a informar el tiempo. Tenemos 13 grados. Volvió el verano. 13 graditos. De vuelta a los números. Iba a ser la máxima. 31. Hoy día la máxima. Mira. 47% de humedad. 3 kilómetros por hora de viento. Eh... Una brisita corre por Santiago, pero muy poquita. Vuelve el calor. Vuelve el calor. 31 graditos. 31 graditos para hoy. ¡Eh! ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Cuánto vaso de agua ya hay? Necesito mucha agua y algo para poner en el sopino. Tu cafecito. Ya. 31 grados. Entonces, para hoy cielo absolutamente despejado. Mucho calor nuevamente ya en este día 22 de marzo. Señoras y señores, vamos a revisar el pronóstico del tiempo de inmediato para todo nuestro país. Pero antes, contarles que dentro de una hora vamos a estar con 13 grados. Al mediodía, 24. Siempre con cielo absolutamente despejado. Y a las 6 de la tarde, 30 grados vamos a tener aquí en Santiago. Ahora sí, vamos al tiempo para todo Chile. Atención, arrancamos por el norte de Chile. Nuestro norte precioso. Se encuentra con cielos abiertos en Arica e Iquique. El día de hoy con una máxima de 24 grados. En Arica, siempre Arica. Y en la tierra de Camplén, la máxima estará en torno a los 23. Las temperaturas mínimas, 16, 17 grados siempre. Súper, súper, súper rico el norte con muy poca nubosidad. Va a estar el cielo abierto tanto en las playas como en los valles y la precordillera. Hoy día, Baguada costera, cero. Atención, Antofagasta con un poquito de nubosidad. Pero la verdad que los cielos de esta norma principalmente despejados. Hola, Chile. Hola, Antofagasta. La perla del norte preciosa donde nos ven muchísimo. Gracias por su sintonía siempre. Calama, 24 grados de máxima. 4 grados en la temperatura mínima. Cielo despejado. Lo propio en Copiapó. Exactamente. En la región de Atacama van a tener un día soleado. Uy, escasa nubosidad esta hora de la mañana. Pero el sol será protagonista. 25 grados allí en Copiapó. La serena, la hermosa Coquimbo. Va a tener un día entre nubes y solas. A esta hora están con 11 grados. Y esperan una máxima de 19. Hacia el interior de la cuarta región. Absolutamente soleado. 28 en Ovalle. Llegamos a la región de Valparaíso. Viña del Mar. De donde nunca debéis salir. Atención. 21 grados. Hoy más que nunca lo digo. Hoy más que nunca lo digo. 11 la mínima. 21 la máxima. En Viña del Mar, Valparaíso, Reñaca, Concon. Hoy día amanecen con nubes. Pero rabiamente va a despejar. Y además promete en Viña del Mar y Valparaíso un fin de semana maravilloso. Mañana sábado y el día domingo cielo despejado. Todo el día va a amanecer despejado. Si usted va a la playa disfrútela porque va a tener cielo despejado. Solcito en Viña del Mar y Valparaíso. Qué rico. Sábado y domingo. Los Andes cielo despejado. 31 la máxima. Mucho calor. Aunque hasta ahora hace frío. En San Antonio hasta 19. 20 grados podría ser la máxima. Pero va a estar igual bonito el día. Va a estar muy lindo. Y el fin de semana también. O sea, hoy día el fin de semana del litoral va a estar maravilloso. En la historia de Carrancagua. En la historia de Carrancagua. Rengo. San Fernando. 27 grados. Absolutamente despejado. Al igual que en la región del Maule. Talca. Curicó. San Javier. Van a tener máximas en torno a los 29. De Chillán al sur aparecen algo de nubosidad. Van a estar con cielo parcial allí en Los Ángeles. 25 grados se esperan en Chillán. Concepción y Talcahuano parcial variando a despejado. Con viento por la tarde en toda la zona de El Bío Bío. Particularmente allí en Concepción. En Talcahuano. En Dichato. En San Pedro. En las bases va a levantar este viento. En torno a los 35 kilómetros por hora. Lo que va a hacer sentir un poquito el ambiente más fresco. En Temuco también nublado variando a parcial. 20 grados no más la máxima en la capital de la Teucanía. Muy bien. Llegamos a la región de los ríos en Valdivia. 6 y la mínima. 19 grados la temperatura máxima. Cargadito las nubes. De pronto algún quiebre en la nubosidad. Un poquito de sol. Pero la verdad es que en general bastante cubierto en Valdivia. Puerto Montt. 2 y 16. Cubierto con llovita material. Por la tarde nubes. Y en la noche. Va a llegar agüita. Va a caer agüita. Vamos a tener viento. En torno a los 25 hasta los 40 kilómetros por hora. Con algunas ráfagas de hasta 50. Ojo con aquello. La lluvia se hace presente hoy día en la región de los lagos. Lo mismo en Castro hoy día con 15 grados de temperatura máxima. Algunos chubascos. Y en Coyhaique precipitaciones ya más intensas de tipo lluvia. Exactamente. Allí hay lluvia derechamente. En Balmaceda. 15 grados no más la máxima. Y en Punta Arenas. Entre nubes y sol. 7 la mínima. 14 la máxima. Chile insular. Atención. 7 con 8. Vamos. Ahí está. Rapa Nui hoy día con precipitaciones. Va a llover en Rapa Nui durante la mañana. Por la tarde. Es su lluvia tropical. Es su lluvia tropical. La temperatura. Súper grata. 18, 26. Las extremas. En la mañana lluvia. Por la tarde chubascos. Y hacia la noche precipita de carácter débil. Así es que irán en declinación las precipitaciones. Juan Fernández con viento. De hasta 40 kilómetros por hora sin precipitaciones. Y en la Antártica Nacional. Menos uno la mínima. Uno la máxima. Cristian Hidalgo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Cristian Hidalgo. Supo gobernarse. ¿Nuestro líder? Un caballero. Un caballero. Como el jefe. Salgo para él. Ya. Vamos a la vida, Santiago. Oye, ¿estás con problemas de voz ahora? Sí, es que la interperie. La interperie. La interperie. Dormir a la interperie, básicamente. Esto de dormir en el chopino no se me da. Eh... Al lado de Capitán. Capitán no abraza tanto. Repite la casa del perro. Sí, tal cual. El perro no lo abrazó tanto. Ni el perro me salvó anoche. Santiago. Cielo despejado entonces para los días que vienen. Hoy día con 31 de máxima. Y tal como les anunciamos con Germán y la Julia hace unos días. El fin de semana va a estar exquisito en Santiago. 12 de mínima el día domingo, 10 de mínima mañana. 30 grados la temperatura máxima. Súper, súper, súper grato. El lunes refrescó un poquito el ambiente y luego se vuelve a recuperar. ¡Vamos! Vamos, sigamos. Mira. Claro, la próxima semana bajan un poquito las máximas en torno a los 27 grados. Oye, para, para, para. ¿Podemos partir de nuevo el programa? Partar de nuevo. ¿Qué onda? ¡Vamos! ¡Ya viene energía! ¡Viva! 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 ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! Se lo despejado el fin de semana y le refresco un poquito el ambiente. Oye, este lo carretea pero anda puro padeando. ¿Qué le pasó? No, yo también. ¿Quién te terminó el tiempo? O carreteo no a la parte. No, no, no. Había el partido de Chile ayer. El sub-17. ¿Cómo tú? Cero a cero. Apasionante. Parejito. Un pedacito. Parejito el partido. Ya. ¿Entonces el resto de la semana? El resto de la semana, mira. Vamos a tener este fin de semana con temperaturas. Verano. Verano. Y a partir de la próxima semana ya comienza un atisbo del otoño con temperaturas que van a estar un poquito más bajas tanto en la mínima. Jorjito. Dos cafés. Espreso con Red Bull. Batery. Traeble todo para esto. Vamos a ver el metro de Santiago porque hay información también, ojo, respecto a lo que está sucediendo por la cumbre Pro Sur, efectivamente. Ahí estamos viendo que está toda la red disponible. Ojo, va a haber cortes de tránsito cercanos a la moneda desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a ser contenciones, no van a ser cortes totales, sino que van a abrir el tránsito, pero va a estar más lento. Así que tome las precauciones. Hoy día tiene que ir en auto al centro de Santiago, sobre todo en el sector cercano a la moneda. Tome las precauciones. También hay un incendio en Colón, Cosman, que bueno, en el local comercial ya hay tres compañías de bomberos trabajando, por lo tanto, va a tener que tener cuidado con la congestión vehicular. Está controlado según me dicen, pero la congestión vehicular puede ser un problema lo mismo con las barricadas de departamental al poniente con ruta 5. Vamos a revisar la prensa de inmediato 7 con 11 y nos vamos con las últimas noticias. Ponga atención a lo que hizo esta persona en un viaje entre Santiago y el litoral. Pasajero de bus, se puso a predicar y fue pifiado. No tiene que ver con religión. Está en un espacio confinado donde uno espera tranquilidad, dice Cristóbal Belolio. Viste el video, ¿no? Agarró la Biblia y se puso a predicar. Oye. Viejo, pifes al por mayor, pifes al por mayor. Pero a la altura, ahí como a la altura de Curacabí, ya los pasajeros no querían escucharlo más. Viejo, lo mando al baño por lo menos, por lo bajo. Oye, ya, pues compadre. Viejo. Vaya a predicar solito. Viejo. Y se sentó. Ah, y se sentó, pero siguió. Pero siguió predicando. Parlantín. Uy. Hay que ver un debate en torno a... Ahí está, mira. Atención, ahí está la página de las últimas noticias que trae el detalle, la página 2. Esto sucedió, entonces, en este viaje entre el litoral. Valparaíso, Santiago. Valparaíso, Santiago. Le dijeron que lo hacía, que lo que hacía era una falta de respeto. El pasajero de bus se puso a predicar en medio del viaje y lo tapizaron a pifias. Historiador dice que en los tiempos que corren, cada uno se siente con el derecho de decidir qué es lo público y qué es lo privado. Pongan atención a lo que sucedió en este viaje. El que no quiera oír, que deje oír, dice el Señor. La palabra de Dios dice, y para terminar, Daniel 12, 2 dice, y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. Los entendidos desplandecerán como el resplandor del firmamento. También lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas del cielo en perpetua eternidad. Si he ofendido a alguien, que me perdone y que Dios los guíe por el camino correcto y los bendiga. No has ofendido a nadie. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya, Señor Jesús! Viejo, ni un respeto. Lo encuentro yo que ni un respeto. O sea, si tú no tienes dónde escapar. Tienes que escuchar, cuando a veces es molesto escuchar una discusión de una pareja, o una pareja que está besándose apasionadamente todo el rato, o incluso el hijo de uno. Cuando tu guagua se pone a llorar, uno se incomoda por el resto de los pasajeros. ¿Cómo no va a ser incómodo que una persona se ponga a predicar la Biblia entre Santiago y el Paraíso? Y a la altura de Curacabí tenía ganas de ir caminando. No, claro. Hay quienes dicen, oye, pero ¿qué pasa cuando los vendedores se suben a ofrecer sus cosas? Pero que es distinto. No confundamos una moneda que uno da a veces por ayudar a otra persona que lo necesita. Versus una predica que dura muchísimo en este viaje. Yo también, yo estoy con los pasajeros que primero subieron el video, reclamaron en contra de esto. Pero hay todo un debate en torno a si es normal hacerlo, si se puede o no hacerlo en un lugar cerrado como un bus. Es que yo creo que no, ah. Yo también creo que no. Porque eso es imponer tu religión. Claro. Acá no hay una, oigan chiquillos, les parece que no hay una pregunta. No hay una, ¿saben qué? Me gustaría predicar la Biblia o no sé, algún pasaje de la Biblia el día de hoy con todos ustedes. Podría ser, y si más de alguno dice sí, bueno, está bien. Claro. Acá él se levanta y empieza a predicar la palabra del Señor. Entonces él está imponiendo de alguna manera su religión o su verdad o sus palabras o las palabras de su Dios frente a todo el resto. Imagínate que el bus sale del rodoviario de Valparaíso, ni un problema, venía a Argentina, Santos Dosa, perfecto. En Curacabí, el hombre se embarentona, se para y empieza. Y no paró hasta pajaritos. Claro. Fíjate, la gente dice, no paró de predicar hasta que llegamos a pajaritos, cuenta una niña llamada Claudia. Y cuando me bajé y le alegué de nuevo, me dijo, ustedes se van a quemar en el infierno por no escucharme. Te pasaste, Carevalo. Ya. Impresionante. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Hay más atrás? Sí, Jennifer López y Dimondo unidos por la misma máscara. ¿Se acuerdan de este adminículo que utilizó Dimondo en una... O sea, Jennifer López le coció a Dimondo. Sí. ¿Ah? Jennifer López le coció. Lo plagió. Lo trae también la portada del diario La Cuarta, Germán. Claro, mira, eh... J.Low le sacó la máscara a Dimondo, dice La Cuarta. Estrella puertorriqueña hizo su propia versión del tocado freak que el fashionista usó en la gala de Viña 2016. No sé si se habrá inspirado en mí, dijo Dimondo, pero no hay duda que nos gustan cosas similares. Es igual. Afirmó el Socialité con muchísima humildad. Es prácticamente la misma máscara con otros colores no más, ¿ah? ¿Ah? ¿Esa es Jennifer López? ¿Esa es Jennifer López? Claro. Sí. Pero es que Jennifer López está muy cambiada. Es que, claro, la foto tiene todo. Tiene todas las aplicaciones que le voy a poner. Claro. Tiene todos los ojos. Claro. Sí. Lanzó el nuevo single con esa máscara, la utilizó. Entonces... Es igual a la de... Es la misma. Es la misma. Igual, 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 igual. Ella subió esta foto a Instagram y desde Chile le comenzaron a escribir, dice, oye, es la misma máscara de Dimondo, te la prestó Dimondo, haciendo como eco de que, ah, esa creación es de un chileno. Y ella, la verdad que no respondió, pero sí, la cuarta habló con Dimondo y él, muy orgulloso, se siente respecto de esta copia. Que está imponiendo moda. Claro. ¿Ocho mil cristales tiene? No. Ocho mil cristales. Verá. Haber hecho, es un trabajo arduo ese. Sí, no, impresionante. Es pesada esta máscara. ¿Ah? Es súper pesada. Yo la toqué, en su momento, la máscara de Dimondo. ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? La máscara de Dimondo. Yo la tomé, la tomé. Le agarraste la máscara de Dimondo. Le agarré la máscara de Dimondo. Le tomaste la máscara de Dimondo. Sí, sí. Es pesada. Sí. No la pude probar. Solamente algunos se la podían probar. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque... Porque... Dimondo. Porque... Estaba muy preocupado de que no se le cayera un cristal. De... De mantener... Eh... Intacta su... Su máscara. Sí. No querías pagar... Rompepaga. Claro. Rompepaga, no. Sí. Como la Copa del Mundo. El ajeno reina la desgracia. Como la Copa del Mundo. No, mejor que no. No, necesito lo que te hablas. ¿Quién más trae la cuarta, Germán? Bueno, viene que hoy Chile juega con México mirando a Brasil. A tres meses de la Copa América. Y el Aguja González tiene hoy su pelea más importante. Hay una pelea ahí en el Monticello esta noche. Son los titulares de la cuarta. Nos vamos con el diario La Tercera. Aquí en su titular principal dice... Autoridades en alerta. Veinticuatro portonazos se produjeron en un solo día en Santiago. Algo que les contábamos el día de ayer. Y les decíamos... Hubo un portonazo en Las Condes, en Bitacura, en Maipú. Y todo simultáneamente. Fue como que se puso nuevamente de moda este delito. Y en un día hicieron veinticuatro portonazos, algunos con grados de violencia muy alto. Como por ejemplo el de Las Condes en donde le pegan combos a una mujer con seis meses y medio de embarazo en su estómago. Vamos a profundizar en este tema porque aquí hay algo más de fondo puntualmente en ese caso. Hay una denuncia muy impactante que hace el alcalde de esa comuna, Joaquín Lavín. Y ya le vamos a estar contando todos los detalles. Pero veinticuatro portonazos en un día a poner atención nuevamente. En su fotografía principal, Jail Bolsonaro en Chile. Aquí no voy a hablar de Pinochet. Además, Ernesto Araulló, canciller brasileño, dice que es muy importante la creación del ProSur, que es muy... ...y Duque sorprende a Chile con revelación sobre Venezuela. Y por otra parte, algo que les contábamos la semana. Jueza embarga bienes de la esposa del general Retiro Fuentealba. De la señora Pinochet embarga todos los bienes en esta investigación. Eso es parte que trae lo que trae hoy día al diario La Tercera en este día viernes y nos vamos con el Mercurio. En el Mercurio, el titular principal dice, los matrimonios entre extranjeros se duplican mientras bajan los celebrados entre chilenos. Mira, los enlaces internacionales disminuyeron de 55.000 infracción a 54.000 en el mismo periodo. Apego a tradiciones familiares, la religiosidad y la búsqueda de seguridad son las principales motivaciones que plantean los expertos. Bueno, en la fotografía viene lo que se desarrolló ayer en la celebración de aniversario de la FACH. 89 años cumplió la Fuerza Aérea y hubo una celebración más bien austera con menos despliegue militar aéreo en esta celebración desarrollada allí en la base aérea de El Bosque. Y ojo con esto, si usted es amigo de revisar el celular mientras maneja, ponga mucha atención porque van a elevar las sanciones hasta 145.000 pesos. Va a ser la multa que se pretende instaurar para todos aquellos que revisen la tecnología. ¿Cuánto? 145 lucas, además de la suspensión de la licencia. Esto excluye, eso sí, a quienes utilizan el celular para la georreferenciación, es decir, el mapa. Y aquellos que utilizan las manos libres. Prevísalo en detalle, para entender que ya la tengo. Mira, dice, expertos, hay una iniciativa que está en el Senado que se está discutiendo y busca aumentar las sanciones. Primero, quitándote la licencia de conducir y un parte, una multa por 145.000 pesos, si es que tú, por ejemplo, vas manejando y estás whatsappeando. Si es que vas manejando y utilizas las redes sociales, el Facebook, Internet, lo que sea. Se está excluyendo, eso sí, el uso del manos libre, ya sea a través de la radio del auto o algún auricular. Y bien, la georreferenciación. Yo entiendo que eso es el mapeo. Claro, el Waze. El Waze, claro. Exactamente. Pero resulta que han aumentado los accidentes de tránsito. Aquí viene por el uso y por el estar desorientado, desprevenido. Revisando WhatsApp. Respecto a la utilización del celular. Fíjate que las sanciones se van a aumentar al doble. Antes, hoy, son 72.000 pesos, un parte por esto. Se van a aumentar a 145.000. Además, la suspensión de la licencia para manejar. Nos da cuenta de las características presentes en el uso de estas aplicaciones, que son cada vez más recurrentes. Hablan de incluso la Fundación Emilia. Mientras que en el Automóvil Club dicen que han hecho encuestas y más del 50% reconoce que maneja y que utiliza su celular al momento de estar al volante. Ahora, ¿cómo van a poder definir si una persona está usando una aplicación de georreferenciación o si viene viendo un número, viendo una foto o mirando Instagram, Facebook, qué sé yo? Escucha, si te paran es difícil porque tú quieres cambiar lo que estás haciendo. Pero si te ven en una roja, un carabinero en una moto, por ejemplo, uno ve más o menos en qué página está. O sea, si es página de Internet o si es mapa. Claro, sí. Pero es complejo. Es verdad. Es complejo. Bueno, se está discutiendo esto en el Congreso. Hay que acostumbrarse porque a mí me ha tocado aquí en el canal. ¿Qué? Hace como dos semanas. A ver. Llega con el Patito. ¿Con Patito Gómez? Sí, con tu Patito. ¿Con mi Patito? ¿Con tu Patito? ¿Y por qué andas ahí con mi Patito? Porque me llevo de vuelta al canal. ¿Quién te lo prestó? Ya. Oye, y era ahí cerca del CineHots. Nos chocaron por atrás. Iba revisando las aplicaciones. ¿Viste? Ah, pabeando, pabeando. ¿Viste? Qué rabia, qué rabia. Muy bien. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. En el cuerpo C del Mercurio C viene... Ah, una noticia que es tremendamente importante. Mira, cinco carabineros... Declaran que un público de tráfico de droga a cinco carabineros uno tenía relación con un anarco. Una historia que nosotros le hemos contado en reiteradas oportunidades cómo se gestó esto, que cinco carabineros terminaran prestandole protección a un anarco específicamente, y sobre todo, cómo uno, el sargento Pinilla, termina involucrándose sentimentalmente con esta narcotraficante. Esta es la famosa historia en la población El Castillo, en La Pintana. Ayer se entregó el veredicto que consideró culpables y condenados por quitadas de drogas y de dinero a cinco ex carabineros. Falta, el 4 de abril, saber a cuántos años van a... ¿Cuántos años van a recibir ellos de cara? De sentencia. De sentencia, exactamente. El general director Mario Rosas reaccionó ante esta decisión y valoró este tipo de determinaciones. No vamos a tolerar estas actitudes en carabineros. La fiscalía subestima penas que ellos van a ir en busca de 30 años de cárcel. Resulta que también se habló de esta relación que tenía el sargento Pinilla con esta mujer, que era parte importante de una banda de narcotráfico allí en La Pintana. Se pudo acreditar entonces que se utilizaron armas, que se utilizaron de forma indebida el cargo, que hubo tráfico y venta de drogas e incluso allanamientos que eran falsos. Era para quitarle la droga a la banda contraria, para luego con esa droga venderla y hacerse un dinero para beneficio propio. Incluso hubo un momento en que llegaron a la casa de esta persona, incautaron droga, habían 10 kilos y ellos declararon haber incautado un kilo. Es que tenían el negocio rondo, le prestaban protección a esta narcotraficante, la cual el sargento Pinilla tenía una relación sentimental, eran amantes. Esta mujer, aparentemente, según lo que se ha investigado en el juicio, lo que les decía era cuántos kilos o a quién de su competencia tenían que sacar del mercado. Y es ahí cuando actuaban estos carabineros quitándoles la droga. Nosotros hicimos un reportaje, una investigación completa de esta historia que es escalofriante, que incluso algunos abogados denunciantes aseguran que lo que buscan acá es mandar un mensaje tremendo a quienes son carabineros, para que no se vuelva a repetir una historia así. Lo pasamos a revisar en el siguiente reportaje. Fue en diciembre del año pasado cuando una relación de amor entre un carabinero y una narcotraficante se tomaba la agenda noticiosa. Amor, delitos y drogas, todo eso en la polémica historia del sargento Cristian Pinilla y la traficante denominada como la reina de la droga en la población El Castillo. En el caso de una mujer que se encuentra formalizada, también se dedicaba al tráfico de drogas y mantenía una relación con un funcionario policial que finalmente le entregaba protección. Historia que este viernes escribirá un nuevo capítulo, esta vez en Tribunales. Turbulenta relación amorosa entre un carabinero y una líder narco. Todo habría comenzado cuando Pinilla encabezó un operativo en la casa de Luisa Aguilera. Ahí el uniformado quedó flechado con esta mujer y habría dado rienda suelta a una peligrosa relación. Así al menos lo demuestran las escuchas telefónicas. Mi Paquito Rico. Ja, ja, patúa. ¿Pero por qué patúa? Todo el tiempo me decís patúa, pero ¿por qué patúa? Por lo que me dices, pues. Y soy la autoridad. Con ropa, sin ropa, ¿no? Ya, mi chiquitita. Ahí no hay autoridad, sin ropa, ¿no? Desde esa fecha en adelante, tanto esta mujer que se dedica al tráfico de drogas como el funcionario policial se conocen en este procedimiento y posteriormente entablan una amistad que finalmente desencadenó una relación amorosa. Historia que terminó en diciembre del 2018 con la detención de los involucrados, pero será este viernes cuando el Ministerio Público busque condenarlos a 30 años de cárcel. Esa circunstancia agravante de responsabilidad penal por el hecho de ser funcionarios públicos que cometen el delito en el ejercicio de sus funciones. Y este es el caso. Por lo tanto, las penas que ha solicitado el Ministerio Público son penas altas. Romance basado en la protección y los datos privilegiados, y es que tanto Vinilla como Luisa Aguilera se entregaban ayuda de manera mutua. El funcionario policial prestaba algún tipo de cobertura al accionar delictual de esta mujer y a cambio de esta cobertura, a cambio de información, lo que recibía él era réditos económicos. Informaban de estas situaciones, de estas entradas de registro, con el solo fin de poder sustraer especies desde el interior de los domiciles. Se logró establecer que los procedimientos no eran reales y que finalmente los funcionarios policiales investigados ingresaban a diversos domicilios sin ningún tipo de justificación legal. Cerca de 200 escuchas telefónicas dejaron en evidencia el actuar de este grupo de carabineros, repartición de los dineros obtenidos en los operativos, y una serie de allanamientos irregulares, llamadas entre el sargento Vinilla y el uniformado José Vivayos. Así lo demostraron. Revisamos el vehículo y se nos encontraron 13 bolsitas chicas con marihuana y 4.80 envoltorios con coca. ¿Tenés que cargárselo a la mujer para que quede en cana? No, si cagamos al... con coca. Y unas municiones que encontramos y al otro... cada uno con 7 y a otro con 7 marihuana. Ah, lo hubieses cargado con el peso mayor a ella en todo caso. Y se remitieron 213 mil. ¿Eso es lo que quedó? Se remitió eso con padre. ¿Y para adentro? Después hablamos. ¿Pero bueno, no? Sí. ¿Harto o poco? La mitad entre Tongoy y Los Vilos. ¿La mitad de qué? De lo tuyo, lo último. ¿Pero para cuánto? Para tres. ¿Ahí queda tu conciencia? No, no hay drama. ¿O sea, vaya a tener un cariño con esta persona? Obvio, hijo. La relación que tiene con el sargento Vinilla eran compañeros de dotación. Ellos trabajaban juntos en diferentes turnos. Y se dedicaban a hacer la labor que le corresponde a cada uno. El compañero de unidad no hace un robo con intimidación. Aquí estamos hablando de zona roja. Aquí uno no puede, un cariño no puede llegar, como un pajarito, como se dice vulgarmente, a decir hoy me puede entregar su cariño de identidad. Gran número de funcionarios involucrados en este nexo entre el mundo policial y el narcotráfico comisaría en la población el castillo de La Pintana, que según algunos carabineros es considerada como un verdadero castigo para los uniformados. Desgraciadamente el castillo está considerado así como una zona de conflicto y de castigo. La relación entre Vinilla y Aguilera era cercana a tal punto que luego de que el carabinero fuera trasladado a otra unidad policial fue esta mujer quien comenzó a prestarle ayuda económica. ¿Cuánto? Unas diez nomás. ¿Ya? Es que igual me da la data porque tengo más alma. ¿Yo le voy a hacer cien ya? Me quedan treinta y cinco, pero no le he hecho el cambio de aceite al auto. ¿Para el sábado le voy a tener cien? No, pues, me diste tres cincuenta para las vacaciones de invierno, una gamba para la polla, me libertaste cien, me había pasado cincuenta antes, son como seis gambas. No me gusta que andes implotada, no me gusta que trabajes todo el día y no tengas para comprarse un café. Una historia de amor poco probable que francamente parece sacada de una novela. Por ahora los imputados en este caso esperan por su sentencia. Hasta treinta años de prisión arriesgan, un romance que tuvo graves consecuencias y que seguirá escribiendo páginas, esta vez al interior de la cárcel. Siete de la mañana con treinta y un minutos. La verdad es que esta historia es impactante. Básicamente es durmiendo con el enemigo, Libardo. Carabineros que se prestaban para facilitar, proteger y dañar a otras bandas que estuvieran en torno a esta mujer. Cayeron, la justicia los ha declarado culpables finalmente. Lo que yo encuentro triste es ver que lo que sucede en otras policías de otros países que siempre hemos considerado de inferior calidad a la nuestra, realmente aquí también está pasando. Muy buenos días, Julio Eduardo Germán. Bueno, este es el gran desafío que tenemos en estos tiempos. De qué manera blindamos que nuestras instituciones compran el rol que tienen que cumplir. A mí me ha llamado la atención la forma en que se ha ido penetrando. Esto es una penetración muy lenta. Si uno revisa la historia de los demás países, cuando se erosionan las policías, comienza el daño grande. Esto nos permite, este caso tan específico como alguien, un analista nacional diría, este es un caso puntual y yo coincidiría que es un caso puntual, pero nos debe de llamar la atención en lo siguiente. ¿Cómo es que estas bandas, en lo que tú llamas, Eduardo, durmiendo con el enemigo, cómo es que utilizan las policías para tres grandes cosas? La primera, participar de estas célebres quitadas, ¿cierto? Que es aquella parte en donde bandas requieren de soldados para utilizarlo así, pero que tengan experiencia y dominio policial. Entonces recurren a elementos de la policía, a elementos de la policía. Eso es un primer elemento de análisis. Claro, o sea, y van limpiando en el camino a la narcotraficante que están protegiendo. Por supuesto. Entonces le van dejando y ampliando el mercado. Claro, entonces lo que van haciendo ahí es, como una segunda línea derivada, es que los operativos son selectivos. A este sí, a este no. Claro. Por aquí sí, por acá no. Y eso es complejo, porque los delincuentes se terminan dando cuenta de que hay estas otras facilidades. Entonces, ¿sabes qué más? Sí, pero no gastemos plata. Lo insólito, acá, Libardo, lo insólito de este caso no es solo que un carabinero termine relacionándose sentimentalmente a la narcotraficante, sino que además le pide plata para las vacaciones de invierno, para sus gastos personales, incluso para un asado y para una polla que se estaba realizando en esa comisaría. Así es una cosa de alto impacto. Pero acá además que quienes denuncian a estos cinco carabineros que fueron condenados y que vamos a conocer el 4 de abril y su sentencia, son los otros narcotraficantes. ¿Y cómo lo hacen? A través de panfletos en ferias libres, denunciando con fotos de los carabineros. Ojo, este carabinero es corrupto. Ojo, o sea, estamos hablando de como el mundo al revés, como decía Eduardo. Pero lo hacen a partir de que ya estaban cansados de que le robaran tantas veces. La droga, porque estamos hablando de que le robaban la droga. Como dice el fiscal, eran las víctimas perfectas porque les robaban la droga, pero no tenían la capacidad de denunciar, porque si no también ellos se iban a autodenunciar de que le habían robado droga. Es distinto que a usted le roben un celular y hace la denuncia, porque nada tiene que, nada teme, o sea, nada tiene que, no hay ningún ilícito. Pero, ¿cómo va un narcotraficante a denunciar que le robaron la droga? Aquí lo notable es lo siguiente. Que, igual creen en la ciudadanía, porque si tú sacas panfletos, las bandas que estaban siendo perjudicadas y que su negocio se le estaba viendo afectado, tienen que volverse creativos. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente, Germán, no podemos ir a poner una denuncia, decían ellos. Claro. No la vayamos a poner porque nos van a investigar a nosotros, porque estamos en un delito, en una situación delictiva. Pero, ¿sabe qué? Recurramos a una cosa recreativa, muy creativa. Vamos a sacar unos panfletos, vamos a denunciarlos en las poblaciones, en las ferias, los vamos a desenmascarar. Me imagino que ese es el lenguaje que se está utilizando y se ponen creativos, o sea, la creatividad aquí en función. Entonces le dicen a la ciudadanía, y eso es lo que yo quiero destacar, ¿sabe qué, ciudadanía? Fíjense que hay unos carabineros corruptos, porque eso es lo que están diciendo. Sí. Y los denuncian, nombre y apellido. Pero más encima no caen por eso. Eso hace que empiece a alertar y que otra gente empiece a comentar de la posible corrupción de estos cinco uniformados, de estos cinco policías. Ellos caen por un apremio legítimo, porque arrestan a alguien o ocupaban la misma comisaría para tener gente de la otra banda secuestrada, entre comillas, o ahí. Y hay un policía que escucha esto y de civil va a ver si es efectivamente correcto o no. Y ahí empiezan una serie de investigaciones sin que estos cinco individuos se den cuenta. Y se dan cuenta que esto es una caja de Pandora, que la abrieron y salieron todos los males. Es corrupción, amante, infidelidades, platas que iban, platas que venían, mexicana, protección de un narcotraficante. O sea, fue algo que jamás se imaginaron en la comuna de La Pintana. Es lo peor que uno se puede llegar a imaginar de parte de la policía. Uno cree que la policía es, o creíamos, creo yo, creíamos que la policía era casi incorruptible en nuestro país. Y lamentablemente vemos que hay algunos casos puntuales, como dices tú, Libardo, en que la situación está completamente podrida. Es muy difícil poder sacar completamente todos estos carreros que están permeados por la droga, por el narcotráfico, por el dinero fácil que aquello conlleva. Es lamentable. Vamos a seguir hablando respecto a este tema, a este caso que tanto ha llamado la atención y que esperamos que sea un caso único. Se habla de sentencias ejemplificadoras para estos cinco individuos, para que no se vuelva a repetir que exfuncionarios policiales, que en ese momento estaban activos, presten protección e incluso participen en quitadas de drogas para ciertos narcotraficantes. Conforme son detenidos los implicados en el caso Cangri, cada vez más se profundizan las averiguaciones sobre cuál era el nexo que tenía Sebastián Leiva con el narcotráfico, o bien qué tan enterado estaba del negocio al que se dedicaban sus acompañantes de la fatídica jornada. Esta vez fue la declaración oficial de quien es conocido como Lulu, en la que apuntó a Cangri como parte de la banda dedicada al delito, conocida a través de su abogado. Ellos se dedicaban al narcotráfico, al tráfico de armas y a la internación de vehículos robados desde Chile. Es una acusación que estamos haciendo en base a una declaración que mi cliente ha prestado y que existe en el Ministerio Público. Él indica que ha escuchado que ellos hablaban dentro del vehículo, que estaban protegidos, que hacían lavado de dinero. Inclusive uno de ellos que ha trabajado más de 15 años en la actividad ilícita en todo el mundo. Raúl Sandoval, abogado de Narciso Vilcas Quivel, aseguró también que su representado, posteriormente a su detención, ha recibido amenazas de parte de anónimos participantes de esta banda, advirtiéndole cerrar la boca respecto al papel de los chilenos implicados. Además, ya sufrió lesiones graves tras agresiones físicas de parte de desconocidos y por estos días se encuentra internado en un hospital boliviano. Eso es lo que arroja la investigación, de que hay personas involucradas y a esas personas, bueno, hay que citarlas, en su caso hay que aprenderlas. Fue en esta misma sala médica donde el pasado miércoles se le debió realizar la audiencia de formalización de cargos en Narciso, quedando internado bajo la figura de detención preventiva y con protección policial. Tres horas duró la cita en la que se determinó que mejorándose sería trasladado al penal de la ciudad de Tupiza, donde deberá estar los seis meses que dura la investigación, proceso que bien avanza como parte de un trabajo en cooperación de ambos países. Se está intercambiando también información, ¿no? Tanto la policía chilena como la policía boliviana están en la obligación de poder intercambiar información en torno a este caso y poder darle mayores luces a la investigación. La versión de este conductor del vehículo que cruzó la frontera añade nuevas circunstancias a investigar, ya que Narciso señala haber sido obligado a conducir bajo amenaza con un arma en la 100. Por otro lado, hoy se duda de si el vehículo forrán en rojo hallado el lunes corresponde efectivamente al del caso, esto por la no coincidencia de detalles reconocibles por su propietario en Chile. Estos, aunque adulterables, como cambios en el logo del modelo y la ausencia de inscripción de la placa patente en los vidrios. Pero lo más decidor sobre el vehículo, según documentos revelados el pasado jueves por el periodista de Mega en la zona, Carlos López, sería la información del certificado original de inscripción del vehículo en Chile, el que indicaría estas diferencias. Documento de acceso a través del hermano de Yuve Ramos, conocido en Bolivia como El Chuzo. El último aprendido estaría implicado luego de que testigos lo señalaron como la persona que tenía en su poder el vehículo de las víctimas. Llubert, Ramos y Añez indicaban testigos de que lo habían visto manejando en la parte de San Cristóbal, el vehículo con estas características. Es por eso que el fiscal ha librado un mandamiento de apremio y en ejecución a eso, bueno, él se encuentra aprendido ahora en la FEDCC. Relato desde Bolivia que aún no logra simplificar la verdad en este proceso donde el delito se encuentra salpicando permanentemente sobre el nombre de Sebastián Leiva. A ver, necesitamos en este momento máxima concentración. ¿Por qué? Un pizarrón para entender este punto, porque cambia... Aquí hay un vuelco completo. Cae Lulú, el boliviano que contrataron para manejar desde Chile hasta Bolivia. Y Lulú, que no se llama Lulú, que se llama Chulú, pero dejémoslo en Lulú porque si no ustedes más se van a enredar la casa. Lulú cuenta una historia que es absolutamente distinta o que tiene muchísimos matices distintos a lo que hemos conocido hasta el momento. ¿Cuál es la descripción que hace Lulú del viaje entre Chile y Bolivia, Germán? Esta es la verdad de Lulú, la verdad del lado boliviano, la otra verdad es la de Cornejo. Exacto. Pueden ser cuestionables las verdades, pero son sus versiones. Y las últimas noticias recoge el relato ante la policía de Lulú. Lo más llamativo, además del titular en que Cangri fue encañonado, según su versión, es que aparece otra persona involucrada de apellido Díaz, que tiene un papel relevante en lo que sucedió en pleno desierto. Vamos a ir revisando lentamente para que vayamos entendiendo cuál es la declaración ante el fiscal de Potosí de este denominado Lulú. Da a conocer que él viajó el 16 de febrero a Chile a buscar trabajo. Dos días después, se quedó sin dinero y se decidió regresar a Bolivia, pero no tenía cómo comprar un pasaje, así que llamó a su concuñado, un hombre llamado Omar Estelo, que lo contactó con un amigo que viajaba frecuentemente a Bolivia. O sea, el cuñado le dijo, mira, yo tengo un amigo que frecuentemente viaja a Bolivia, él te puede llevar nuevamente a tu país, ya que tú no tienes plata. Bueno, esa es la historia inicial. Ese amigo era tal Axel Díaz, ojo con este nombre, Axel Díaz, le vamos a decir el tal Díaz. El 19 de febrero, día en que desapareció el cangri, este tal Axel Díaz recogió a las 11 de la mañana a Lulú en un hostal de Calama en donde él se estaba quedando. En él, en este auto, un auto plomo, iban tres hombres, entre ellos el hermano de Díaz, o sea, hay un nuevo personaje. Está Axel Díaz, su hermano y su hermano. Y famoso Lulú. Y Lulú, además de otras dos personas que todavía no describe quiénes son. Bueno, Lulú asegura que no supo cómo se llamaban. Era flaco, lo describe que es morena, con un tatuaje atrás en la oreja, en fin, como lo describe que fuera un dibujo de una concha de mar. Vamos al encuentro cuando aparecen los chilenos. Lulú detalla el momento en que se reunió con Cangri, Gundián y Cornejo. Cuando iban en el auto gris, por la carretera que sale a San Pedro de Atacama, él observó un vehículo color rojo, Toyota Runner. La famosa camioneta roja. Perfecto. Y de él se bajaron tres hombres que vestían short. Leyva, el Cangri, Gundián, Germán y Cornejo, el testigo clave chileno vivo que tuvo prófano. Seis personas en total. ¿Estás describiendo esta historia? Tres que se bajan de la Forerunner y estos tres del auto gris que iban en el auto gris. Y la camioneta es la que se transportaban estos chilenos. Bien. ¿Cómo estás, Greti? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, chicos. Vengan para acá, acompáñennos, por favor. Tenemos en esta imagen, para el análisis, Greti, las dos camionetas. La presentada por la policía boliviana y la camioneta en la que se trasladaban estas personas. ¿Qué diferencias podemos hallar en estas dos camionetas que hoy día se nos dice no son las mismas? A ver, en una primera instancia podemos ver claramente una diferencia de color en ambas camionetas. Ojo que esto se puede dar por la luminosidad respectiva de cada una. Noche-día. Noche-día, efectivamente. Por eso se ve un cambio de color. Yo revisé, perdón, Greti, la venta de estas camionetas y solo hay una tonalidad de rojo. No es que exista el rojo italiano, el rojo fuego, no sé, y otro tipo de rojo más clarito. Es un solo rojo el que vende Toyota. Tú estás apuntando a que efectivamente este auto sería rojo. Este auto podría haber sido pintado. Sí. Tenemos que tomar en consideración, chicos, que el auto se perdió hace aproximadamente ¿cuánto? ¿Más de un mes ya? Un mes, claro. Un poco más de un mes. Por tanto, lo mismo que hemos conversado durante todo este tiempo. Tenemos un mes donde ellos pueden haber intervenido en esa camioneta sin que nosotros tengamos conocimiento. Y efectivamente podrían haber cambiado el color a un rojo más claro o más oscuro dependiendo de, con la finalidad única y exclusivamente de despistar. Perfecto. Nada más. Ya. Podemos ver que hay coincidencia en las marcas, que hay coincidencias en la parte delantera. Vuelvo a insistir con las posiciones en las que están los vehículos. Por eso que finalmente en la parte frontal se ve un poco más oscura en esta imagen que en esta otra. Ya. De todas maneras, me imagino que lo que se va a hacer con esa camioneta finalmente es hacer el levantamiento, por ejemplo, de las pruebas químicas de la pintura, donde se van a probablemente contrastar con las originales. ¿Se puede comprobar efectivamente si una camioneta está adulterada, si está pintada para hacerla pasar por otra? Por supuesto que sí. En este caso, finalmente lo que van a hacer es revisar obviamente el número de motor, número de chasis, si es que coinciden o no coinciden, si es que tienen alguna adulteración realmente, si es que intentaron borrar los números o se hizo algo. Porque muchas veces los liman. Muchas veces se liman o se usan agentes químicos finalmente corrosivos que puedan borrar este mismo número. Y además de eso, obviamente, dentro de la camioneta van a ser las mismas pruebas químicas y biológicas que se requieren para la investigación específicamente, donde se van a tomar células epiteliales, se va a hacer levantamiento de células epiteliales, se va a hacer levantamiento de manchas que puedan encontrar adentro. ¿Un mes después todavía habrían rastros biológicos en esta camioneta? Más allá de que podamos o no encontrar algo, hay que hacer el trabajo primero para determinar si esa camioneta es realmente la que se utilizó el día de los hechos. Y frente a eso, obviamente, si esa es la camioneta y no ha sido lavada o algo por el estilo, se van a poder encontrar células, por ejemplo, células epiteliales dentro, que nos podrían arrojar alguna identidad de alguna persona. O sea, por ejemplo, el cangri en algún momento maneja este automóvil, lo maneja mucho, mucho rato. ¿Puede ser entonces que en el volante hayan quedado huellas digitales todavía? Efectivamente, pueden haber huellas digitales de las personas que hayan conducido el vehículo, no tan solo en el volante, sino pueden ser en la misma palanca de los cambios o en la palanca del freno de mano, en las mismas manillas de las puertas, que ya es un poco más complicado. Claro, la radio, esos son como finalmente los estudios lógicos que se hacen como para poder hacer el levantamiento. Germán, ¿por qué se dice que esta no sería la camioneta? Porque Juve Ramos, él estaba siendo buscado por la policía porque lo habían visto en la localidad de San Cristóbal manejando esta Toyota 4Runner. Bueno, a él finalmente lo detienen y primero determinan que la patente no era la misma patente chilena, de la camioneta chilena. Pero eso lo cambia. Segundo, tengo entendido que esta camioneta en la que iba Cangri también tenía la patente grabada en los mencanales laterales, en los espejos, y eso no la tiene. Entonces, él dice, yo no tengo nada que ver, Juve Ramos dice, no tengo nada que ver con la muerte de los chilenos. ¿Y cómo obtuviste la camioneta? Le preguntan. A mí me la ofrecieron en una plaza, me la vendieron, me ofrecían, me decían que valía 4 millones y tanto, me pareció buen precio, logré rebajar el precio a 3 millones y tanto, y lo que más dice él, me preocupé, es que esto no fuera robado. Y me dijeron, no, no era robado. ¿Y quién te atendió y da el nombre de dos personas? No me acuerdo del nombre y dice, tal persona me dijo que no era robada, que estaba a perfectas condiciones, y al final él la compró en 3 millones, casi 3 millones y medio. Ya, pero eso se cae a pedazos, o sea, una camioneta del año, Forerunner, como la que estamos viendo, por 3 millones, en una feria de autos chuto, y que el tipo diga que se aseguró de que no era robado, es absolutamente ilógico, el precio no se condice con lo que vale este automóvil. El precio no se condice acá, ojo. Pero en Bolivia tampoco, yo creo. Yo creo que hay que hacer un estudio específicamente de la zona. ¿Dónde ocurren los hechos para saber cuál es el valor, finalmente, que puedan tener este tipo de camionetas? Recordemos que es un sector donde se vende bastante vehículos robados. Y eso por eso, que el tipo se haya asegurado como que no era robado, es absurda. No, no es fácil que se haya asegurado, pero sí es un precio que probablemente no le pueda haber llamado la atención. Y vienen dos puntos fundamentales. Porque pensemos en la lógica chilena y en la lógica boliviana del traspaso de vehículos. Cuando uno hace una compra-venta de un vehículo usado, uno verifica, ¿cierto? Hay un registro, hay una inscripción, uno va a la notaría, hace averiguaciones y finalmente le dice en el traspaso, ahí existe que el vehículo viene. Uno lo que se fija ahora es que no venga con deuda de multa, de parte, de tal. Pero hay un proceso de transparente en la compra y venta, de dónde viene la procedencia de la U. Greti pone un punto que es muy interesante, es que nosotros tenemos un concepto del valor que es oferta y demanda. En Chile, ¿sí? En vehículos usados. En Bolivia, ese concepto cambia radicalmente. Lo que Greti nos dice es, este vehículo puesto en ese mercado tiene un valor infinitamente inferior. Es un vehículo que a los que lo roban le pagan, donde decían, 500 mil pesos chilenos. Sí, pero Libardo, es imposible que este tipo que supuestamente compró el automóvil haya creído que ese automóvil estaba nuevecito de paquete en ese precio y no era robado. Tú tienes mucha razón, pero en la lógica de allá, la lógica boliviana, tú tienes razón. El tipo cuando compra, sabe que está comprando un vehículo robado, de suyo, pero él le da una versión frente a alguien que le está preguntando cómo se mueve ese mercado. Allá, en esa lógica de ese mercado boliviano, el señor le dice, mire, yo me tomé todo el resguardo. ¿Y cuál es el resguardo? Nosotros, en la mentalidad chilena, el resguardo son documentos. En la lógica boliviana, de ese mercado, no. Lo que él dice es, yo me fui en la palabra. Claro. Yo sabemos, 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 sabemos. El tipo lo que quiere zafar es que dice, señores de la política, todo lo que tiene que hacer. Porque si a mí me preguntan, si en Chile yo compro un vehículo, yo muestro documentos. Es que ¿sabes lo que me pasa, Libardo? Yo creo que a medida que conocemos más casos, más antecedentes, la versión de Lulu, la aparición del auto, que no sería la misma camioneta, yo creo que acá hay gente más poderosa metida. Sí. Y que es curioso que haya aparecido la camioneta íntegra. Recordemos que Sebastián Cornejo lo que decía era que esta camioneta habría sufrido cuatro disparos. Que a ellos lo bajan con un arma de fuego y que le disparan en el automóvil. Sí. La camioneta que apareció no tenía ni un rajuño. Eso dice la policía. Pero, Juli, ayer aplaudíamos el actuar de la policía boliviana. Ayer decíamos que bien la policía de Bolivia, que cómo se ha activado, cómo ha entregado respuestas, cómo ha encontrado la camioneta, cómo ha hecho caer ciertas personas. Hoy día, nuevamente, permítanme la duda respecto del actuar de la policía boliviana. Que la policía boliviana diga, encontramos la camioneta y está intacta. Pero que la persona diga, esta camioneta no es. Porque de partida no tiene los grabados de las patentes. Cosa que sí tenía la camioneta original. Ese grabado de patentes no se puede borrar. Hay que romper el vidrio y poner uno nuevo para que no aparezca. Pero lo mismo que estábamos conversando recién. O sea, insisto, tuvieron un mes para poder hacer lo que ellos quisieron con la camioneta. Lo más probable es que no hayan hecho nada. La lógica indica que no deberían haber hecho nada. Pero no lo sabemos. Pero fíjate que da la sensación de que la camioneta es muy importante para poder ser financiada. Es que algo tiene esa camioneta. Se la van traspassando de una a otra persona y a otra persona. Porque este tipo, Juve Ramos, dice que quienes le ofrecieron en la mitad de una carretera la camioneta eran personas delgadas, de test blanca y con acento chileno. Él logró bajar el precio de 6.000 dólares a 5.000 dólares. Y prácticamente una semana después, él vende la camioneta y le saca 1.000 dólares de ganancia. Él la compró en 5.000 dólares y la vende nuevamente en 6.000. Se ganó 700 lucas de una pasada. A un tal Mamani. Y es en la casa de ese Mamani donde encuentran la camioneta. Y él se entera que a él, por la prensa que lo están buscando, y él se entrega, dice, él se va a entregar. Dice, a mí me están buscando, ¿por qué? ¿Listo? Entonces, hay como una serie de traspasos. Nadie quiere hacerse cargo de la camioneta. Es un pan caliente. Realmente es para distraer. Porque si esta no es la camioneta, en el fondo están haciendo perder tiempo a la policía, a la opinión pública, a los periodistas, buscando esta camioneta. Que el Mamani la tenía, que se la compró a este otro, que en una semana la vendió, que ganó 1.000 dólares. No, si le costó súper barata y nunca pensó que era trucha, ni robada, ¿no? Algo tiene esta camioneta. Estamos hablando de una organización criminal. Frente a eso, también tenemos que entender que ellos están haciendo todo lo posible porque nosotros no descubramos lo que pasó. Ojo con eso. Y lo importante es que todo esto puede ser voladores de luces. Como tú misma estabas diciendo, muchas veces cuando son organizaciones criminales que tienen una jerarquía propiamente tal, las personas que están más arriba dan específicamente las informaciones de cómo tienen que hacerse las cosas. Frente a eso, también se pueden maquinar declaraciones. ¿Ya? Por tanto, no nos extrañemos que posteriormente todas estas declaraciones que se han dado estén finalmente maquinadas única y exclusivamente por la organización criminal. Claro, vamos a un dato fino. A ver, Ricardo, a un dato fino. ¿Quién dice que la camioneta es y no es? Porque la camioneta tiene una identidad en los vidrios, sí, en los espejos, sí. ¿Dónde está el peritaje que dice que esos vidrios, que tienen una numeración, de eso se trata fundamentalmente, que no la tienen hoy? Que la numeración no está, que los vidrios no están grabados. Ese peritaje técnico... Esa información debería ser, por ejemplo, una colaboración entre las policías chilenas y la policía boliviana. ¿Por qué? Porque quien tiene las fotos originales del vehículo que fue sustraído es la dueña anterior. Claro, claro. Por tanto, es a ella a quien se le va a tener que consultar por todas las características específicas de este vehículo. Como, por ejemplo, si es que efectivamente al momento de ella entregarlo tenía la grabación de las patentes en los costados. Porque hay un... En Chile es donde se hace la grabación de los vidrios. Este dato es muy importante. En la pesquisa de la camioneta se hace la grabación de los vidrios, que tiene unos números. ¿Para qué se graban los vidrios? ¿Para qué se hace eso? Precisamente para cuando vehículos son robados, sustraídos, perdidos, sea como un factor de identidad. Los números en los vidrios de los vehículos ayudan con su identidad, en este caso, para precisar. Entonces, ¿esa grabación de esos vidrios se hizo en Chile? Yo pregunto. Sí, generalmente se hace en Chile. O sea, lo tiene que haber hecho la dueña de esta camioneta, que la estaba vendiendo. Bueno, es que acá, mira, si nos ponemos la hipótesis, Libardo, que cambiaron los vidrios, que hicieron todo el aparataje ya, nadie sabe para qué, pero hicieron todo, tienen que estar en última instancia, porque el chasis lo borran, lo liman. Y tal como decía la Greti, le echan algunas sustancias químicas que hacen que el número sea irreconocible. Entonces, el número de chasis, la dueña original lo tiene, pero probablemente en el automóvil que encontraron en Bolivia no esté. Aún así, a través de peritajes criminalísticos, sobre todo de prueba de ADN, pueden encontrar restos biológicos en el automóvil, me refiero, en el volante, y eso comprobaría que efectivamente ese auto tiene huellas de Lulu, tiene huellas del Cangri, tiene huellas de Germán Gutián. Y ojo, más allá de... Y sería la comprobación empírica de que es la misma camioneta, porque yo creo que más allá de los parecidos, más allá de la situación, si está o no la patente grabada, acá hay un montaje bien grande para tratar de desviar la tensión. Otro punto súper importante, cuando se vende esta camioneta, esta camioneta tiene que haber tenido un kilometraje específico. Por tanto, se puede hacer el cálculo de cuánto es el kilometraje que tiene el día de hoy. ¿Para qué? Para establecer el recorrido que tuvo que hacer Antofagasta, de Antofagasta hasta San Pedro de Atacama, y de San Pedro de Atacama hasta el lugar donde se encontraron por lo menos los cuerpos. Hay algo que le sucede a la camioneta en el camino, y que puede permitir saber si eso no es la camioneta. ¿Qué pasa en el camino? Porque aquí Greti, que es perito, nos va a ayudar a diluciar este misterio. Esta camioneta en donde iba Cangri, ya no iba Cangri, volvamos a la historia de la declaración de Lulu. Iba, iba, iba. Iban los cinco. Exacto. De San Pedro de Atacama, iban cinco hacia Chile. Volvamos a la declaración de Lulu ante la policía. Quedamos en que se bajaron a orinar, sale una pistola, lo apuntan, y quedan los tres chilenos abajo. Sí. Y se va Lulu con el hermano de Díaz. Perfecto. Lulu va manejando y en un momento pincha la rueda. Se topa con una piedra filuda y termina por pinchar y él describe la rueda. La rueda de su lado, la rueda, perdón, la rueda izquierda, trasera. Ok. La reventó. La reventó. Él siguió, voy a leer textualmente su declaración. Yo iba a una velocidad máxima con los nervios de punta. Recordemos que él iba con la pistola. Apuntado. Apuntado. Según él. Entre curvas, llegué a dar con una piedra que reventó la rueda trasera e izquierda al lado del volante. Me siguió apuntando, diciendo que tenía que salvar el auto. El objetivo final era entregar el auto. Seguimos hasta la tranca de sol de mañana. La llanta no corría y allí dejé la camioneta. La Hilux, ¿se acuerdan que había otra camioneta? Sí. Nos venía siguiendo. Los dos pasajeros que iban adentro cambiaron la llanta auxiliar. O sea, esa camioneta tiene una llanta cambiada. Sí. Eso, me imagino que es sencillo de periciar. Por supuesto que sí. ¿O no? Y además... Lo he pinchado. Sí. He pinchado. Y además, cuando tú pones la rueda de repuesto y esa rueda de repuesto nunca ha sido utilizada, tiene marcas que son... Hay un desgaste. ...inequivos. Es imposible, claro. Una rueda nueva, uno se da cuenta de inmediato cuando está nueva. Y esas marcas duran por lo menos 500 kilómetros. Además, también está el tema de cuando se quedan entrampados en el barro. Justo. ¿Ves a ver la situación de la camioneta? Sí. Reposta. Vamos atrás. Aquí aparece una... En la escena... Eran dos vehículos. Uno plomo y esta camioneta. Eran seis. Quedan cinco y queda un solo vehículo. Primero este vehículo queda empantanado. ¿Cierto? Sí. Luego aparece un relato que pincha. Sí. ¿Cierto? Pero iba un solo vehículo. Y fíjense que aparece, en este acontecimiento que le va ocurriendo a la camioneta, aparece detrás otra camioneta. Estaba en la escena. Que no se había subido, que no era una caravana que había salido de San Pedro de Atacama. No. Sino que en el camino se... En el camino. Y para... Y todo esto hay que sumarle que hay cinco policías que están detenidos, que estarían involucrados, no en la muerte de los chilenos, pero sí en la comercialización de la camioneta. Entonces, el vehículo lo sacan después de bregar 20 minutos, lo sacan del barro. Sí. Sí. Transpiran, sudan, pasan, sacan el vehículo y lo vuelven a colocar en función de rodamiento. Sí. Sí, técnicamente. Sí. Vehículo sigue. Y como le tienen que pasar cosas cinematográficas, más adelante, una piedra filuda... Revienta un neumático. Revienta un neumático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como ya no se puede seguir, hay que bajarse. Y entonces se bajan unos encañonados, pero atrás vienen unos samaritanos, atrás vienen unos samaritanos, se aparecen unos señores samaritanos en otro vehículo que dicen, ¿sabe qué más? Ustedes no vayan a transpirar, porque ustedes ya transpiraron, nosotros vamos a transpirar y vamos a sacar la camión, vamos a cambiar la rueda. Vamos a ayudar. O sea, unos aparecen unos, perdónenme la palabra, pero aquí se había utilizado mucho uno que se llamaba ayudistas o colaboradores. Claro. Unos colaboradores dicen nosotros, ¿dónde está la gata? Sí. ¿Dónde está la... Pase la llave, que nosotros vamos a transpirar. De puro bueno que somos. De verdad, son nuevos antecedentes que empiezan a aparecer con la declaración del famoso Lulú y que vamos a estar analizando en detalle en los próximos minutos. Pero ahora vamos a ir a otra información. Ayer amanecíamos con la terrible noticia de un nuevo portonazo en la comuna de Las Condes. Y digo una noticia terrible en algo conocido, un portonazo. El elemento aquí fundamental es el nivel de violencia. Una mujer embarazada de seis meses fue agredida de un puñetazo por uno de los asaltantes. Fíjense que aquí hay algo clave. Pues se investiga el posible dateo previo de los asaltantes. ¿A qué voy? Este matrimonio, esta pareja había estado en un restaurante. Y se dice que uno de los garzones podría haber anunciado los objetos de valor que tenían estas personas a quienes los asaltaron posteriormente. Pongan atención al completo informe de la Chile y luego conversamos respecto de este nuevo modus operandis en torno a los portonazos. Las imágenes impactan un asalto en la comuna de Las Condes, violencia indiscriminada hacia hasta una mujer embarazada de seis meses la agredieron sin medir ningún tipo de consecuencias. Fueron cinco los delincuentes que protagonizaron estas imágenes. Con armas de fuego lograron hacer descender a esta pareja de su automóvil. Una vez que el hombre ya había sido reducido, los criminales comenzaron a golpear en el estómago a la mujer embarazada de seis meses. Preocupación en Las Condes y es que un dato en todo este caso alarma de gran manera a la comunidad, ya que todo apunta a que un garzón del restaurante en el que esta pareja había cenado anteriormente habría sido quien entregó el dato a los criminales para que siguieran y asaltaran al matrimonio. Este asalto de anoche tiene muchas otras cosas, porque estas personas fueron a comer en un restaurante, en el restaurante le dieron el reloj a la persona que fue la víctima que manejaba el auto, le dieron el reloj, el reloj, entre comillas, lo marcaron, lo siguieron, y cuando él se iba a bajar a muchas poderes del restaurante y iba a abrir la puerta, aparece un delincuente con una especie de gran punzón de fierro y se lo pone aquí y le dice el reloj, el reloj, el reloj. Finalmente le terminan robando también el hombre. Indignación generaron estas brutales imágenes. Delincuentes a los que no les importó nada llevarse un importante botín del asalto era lo único que pasaba por sus mentes en ese momento. Ni siquiera la presencia de una mujer embarazada fue un dato relevante para frenar la violencia. Un matrimonio, mientras llegaba a su domicilio, es abordado por cinco individuos a rostro cubierto, quienes intimidan a esta pareja con armamento de fuego y proceden a sustraerle su vehículo. Además, uno de estas personas golpea a la mujer en el estómago. La mujer tiene un embarazo de seis meses. Luego de esto se dan a la fuga y gracias al trabajo que realiza personal del equipo focalizado en la prefectura Santiago Andes, quienes patrullaban por el sector, se da inicio a una persecución. Anoche tuvimos un portonazo muy complicado porque hubo extrema violencia contra una mujer que estaba embarazada de seis meses, que fue golpeada en el estómago. De los cinco delincuentes involucrados en este caso, solo uno logró ser detenido. Antisocial que no era un principiante. Veinticinco detenciones por delitos similares ya tiene a su haber. Además, la persona que está detenida por esto tiene veinticinco detenciones anteriores. Veinticinco. Por tener armas de fuego, cuchillo, robes, de auto. Yo espero que ahora, que en las veintiséis veces que lo detienen, de verdad queden en la cárcel. Para esto hay que cambiar las leyes si es necesario. Pero no puede ser que esas personas anden en la calle. Un crimen atroz, un robo violento. Delincuentes a los que poco y nada les importó agredir a una mujer embarazada. Las imágenes en este caso hablan por sí solas. Autoridades en alerta. En Santiago se registraron veinticuatro portonazos en un día. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo lo que sucedió puntualmente con esta pareja en Las Condes, con esta mujer embarazada de más de seis meses, que fue con su marido a comer en un restaurante en la zona oriente de la capital. Y ahí, según las palabras del alcalde de Las Condes y algunas autoridades policiales, un mozo habría visto el reloj costoso que andaba trayendo y habría alertado a los delincuentes que posteriormente lo encerraron e incluso llegaron a golpear a su esposa en el estómago. Lo que hace Juli poner en alerta a la autoridad, porque aquí estamos hablando de una nueva modalidad. Que le llamaron el marcaje. Claro, aquí hay una marca de por medio. Siempre pensamos que un portonazo era una situación que se daba, entre comillas, de manera fortuita, que los asaltantes andaban dando vueltas y en tanto veían la oportunidad, atacaban. Podían seguir en automóvil, pero atacaban en base a una improvisación. Aquí estamos viendo que hay más, que podría haber más gente involucrada, incluso en un lugar como un restaurante, en donde alguien te ve el reloj y llama y dice, esta persona tiene tal objeto de valor. Greti, ¿te parece plausible, podría darse este modus operandi que plantea el alcalde de Las Condias? Partamos de la base de cuánto dinero genera un delito como este. Es una cantidad de dinero mucho más grande de la que nosotros pensamos. Por tanto, el alcance que pueden tener estas mismas organizaciones es mucho más alto. ¿A qué me refiero con esto? A que no me parece nada extraño que de un portonazo pueda surgir el dinero necesario para hablar con alguien de adentro de un restaurante muy importante, donde se vaya, vaya a ir gente muy importante, para finalmente que solo del dato de quien está adentro. Por tanto, el modus operandi es solo ir poniéndole más atributos al modus operandi original. O sea, el portonazo es lo original. Lo que vamos evolucionando finalmente es la técnica. Y la técnica hoy día está diciendo que finalmente estamos englobando a más gente para que nos entregue información finalmente de la persona a la que le vamos a hablar. Pero nosotros sabíamos y estábamos ya acostumbrados a que te marcaran con un yogur, con un helado en el tema, cuando uno estaba en el banco retirando dinero, cambiando plata, que en el banco te podían marcar. Pero que ya te marquen cuando sales a comer a un restaurante, que te sigan y que actúen con ese nivel de violencia, con una mujer embarazada, que le peguen en su guatita. Me parece que estamos frente a un delito macabro, el famoso marcaje, como le han puesto algunos políticos respecto a esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tomamos contacto con nuestro periodista Ignacio Oliva, que tiene más detalles respecto a esta ola de portonazos. Hola, Julia, hola muchachos. Así es, ella está en investigación por parte del OS9 de Carabineros para poder dar con la ubicación del resto de la banda y también para poder determinar si fue o no fue este marcaje al interior de este restaurante. Todo indicaría presumiblemente que se trataría justamente de algún dato que habrá entregado algún mesero a la banda criminal para que finalmente fueran a asaltar a esta pareja que resultó en esta indignante imagen, golpeando a una mujer embarazada de seis meses, amenazando con un arma blanca a la padre de esta familia y también robándole las especies de valor. Pero para más detalles y más antecedentes, estamos con Cristian Araya, él es concejal de la comuna de Vitacur y también miembro del comité de seguridad de esta misma comuna, que nos va a comentar con respecto a este nivel de inseguridad. A todos mismos nos comentaban, este mes han subido los portonazos en el sector Oriente de Santiago. Pero además, ¿este tipo de modalidad podría a lo mejor influir en la sensación de inseguridad de los vecinos de acá del sector? Hola, buenos días. Efectivamente, de formas muy lamentables, hay que informar de que las cifras de portonazos, en realidad de robos con intimidación, han aumentado. Es una situación que nos tiene preocupados como municipio. Ayer incluso lo abordamos en el Consejo de Seguridad Comunal, con las policías y la fiscalía. Y un hecho como este merece nuestro más absoluto repudio. Es un hecho gravísimo, donde se demuestra que los delincuentes no tienen ninguna consideración con una mujer embarazada de seis meses. O sea, realmente este es un hecho grave, que merece una persecución penal y policial con toda la fuerza que tengamos en las instituciones. Y en ese sentido, es un modus operandi que quería detenerme a poder comentarlo. Hoy está en investigación policial la posibilidad de que hubiese alguien coludido, que hubiese entregado la información. Quiero primero llamar a la responsabilidad con la información que se vierte, porque a menos que tengamos todos los antecedentes, involucrar o señalar de que hay una banda involucrada y que estuviese contactos dentro de un restaurante, es una situación que hay que tener mucho cuidado para no generar un pánico o un miedo a quienes van a disfrutar de los restaurantes, van a disfrutar con su señora en este caso y que son después víctimas de un asalto. El año pasado se sacó de circulación una banda especializada en el robo de relojes. Lamentablemente los delincuentes van evolucionando y van especializándose en distintos delitos. Y el robo de relojes es un hecho que ya no es nuevo. El año pasado tuvimos 40 delitos asociados a esta banda, se lograron acreditar 8 o 9, y ya es un hecho que nos está preocupando de forma importante, junto con los portonazos, que es un delito especialmente grave. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay que ser súper cuidadoso cuando uno vierte una declaración como la que hizo el alcalde Joaquín Lavín. Cuando uno no tiene todos los antecedentes o la certeza de que algo así ha sucedido y simplemente tiene un testimonio de parte de las víctimas en este caso y que dicen que se sintieron un poco observados por un garzón, es delicado porque se estigmatiza muchísimo. Nosotros fuimos a trabajar ayer al sector, hablamos con un montón de gente de restaurantes y nadie quiso hablar, nadie quiso conversar porque claro, se sienten apuntados. Yo respeto, admiro, quiero muchísimo a los garzones, a los rubros de los garzones, y es súper injusto que se les apunte. Además, la gastronomía, los restaurantes, los servicios, entrar en un ámbito de desconfianza a partir de estas declaraciones es delicado. Y lo otro que quería plantear es que cuando uno no maneja todo lo antecedente, es un poquito aventurado. A menos que haya certeza 100% y ahí la denuncia siempre tiene que ser con nombre y apellido. Y ojo, que probablemente el único antecedente que hoy día se podría tener respecto de esa situación es las cámaras de seguridad del restaurante. Claro. Y que probablemente no van a tener audio. Claro. Por tanto, vamos a tener que volver a estar sobre un supuesto. ¿Cuánto costaría el reloj? Porque yo creo que la motivación de un portonazo es el automóvil. Pero no solamente el automóvil. Cuando a uno le realizan un portonazo, te roban el auto y te roban la cartería. A la señora le roban la cartera. Si el celular lo tienes puesto ahí en la radio, en la guantera, donde está la palanca de cambio, también te lo roban. O sea, el objetivo es el auto, pero también los objetos de valor. Y a veces depende para qué quieran el portonazo. Y Cristian lo debe saber bien, porque hay varias denuncias de vecinos de Vitacura, que yo no sé si son reales o no, pero son denuncias que aparecen en las mesas de diálogo, en fin, de que estos tipos, después de hacer el portonazo, de robar la cartera y el reloj al hombre que va manejando, van haciendo una especie de tour por las calles y van viendo a ciertas personas que van caminando en la noche y los van asaltando. Entonces hacen como una especie de tour del delito. ¿Es tan cierto eso, Cristian? Lamentablemente sí. Los robos, los portonazos, no solo terminan con el robo, obviamente, del auto, sino que muchas veces este mismo vehículo es utilizado para realizar robos a transeúntes o a locales. Entonces hay una suerte de tour con el robo de un vehículo, un tour delictual, donde van buscando otras víctimas y que finalmente, claro, este auto pasa hasta pocos minutos desde que se comete el delito que no logra entrar al sistema de encargo. Entonces las policías todavía no logran darse cuenta de que se cometió un portonazo y que el auto está cometiendo otros delitos. Entonces es una situación bien compleja desde el punto de vista policial para poder enfrentarlo. Y aquí son varias las aristas. Por una parte, uno de los delincuentes o el delincuente que fue detenido en este hecho tenía 25 detenciones antes. O sea, hay algo que nos tiene que preocupar como sociedad, que por una parte la policía o la fiscalía hacen el trabajo y este delincuente finalmente sigue en circulación. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué están esperando los jueces para una vez por todas sacar de circulación donde elincuente que ya ha tenido 25 detenciones? O sea, y que ya ha demostrado en las imágenes que ya no tiene corazón, no tiene ninguna preocupación, no tiene nada. O sea, aquí cuando alguien agrede de forma violenta a una mujer embarazada... Es porque es un canalla. Es un canalla. O sea, un desgraciado. Es un canalla. O sea, tú lo dijiste, es un canalla. Es un canalla, no tiene otro calificativo. Pero ahí, Cristian, tu llamado, es el mismo llamado que hace también el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que le tira la pelota al Poder Judicial, le dice a los jueces, por favor, apliquen el máximo rigor, endurezcan no sé qué, nada, y resulta que los jueces se encogen de hombro y dicen, pues si la legislación es la legislación y esto hay que remitirlo al paraíso. Entonces uno dice, uno ve como la pelota va pasándose de un lado para otro y la solución simplemente no llega. ¿Dónde está el origen del problema? ¿Cómo es posible que esta persona tenga 25 detenciones previas? O sea, los jueces tienen que aplicar la ley, efectivamente, pero cuando parten desde una lógica garantista, cuando ellos entienden de que el delincuente es una víctima de la sociedad, ya estamos mal. Entonces, eso es lo que primero tienen que cambiar los jueces para poder aplicar la ley con toda justicia. Aquí no se trata de ser abusivo ni aplicar una justicia que fuese más allá de lo que corresponde, sino que las leyes que están se apliquen, pero también, y a propósito del Congreso, que se apruebe la legislación que requiere las policías o los mismos tribunales para poder hacer su trabajo. Hoy se está discutiendo el control preventivo de identidad a menores. Lamentablemente, los delitos no son solo cometidos por mayores de edad. Hoy en Vitacura vemos como muchos de los delitos son cometidos por menores de edad de 16, 17 años, incluso menos, 15, 14. Hemos tenido casos incluso de 12 cuando son muchas veces ellos también utilizados por adultos dadas su situación de mayor garantía para cometer delitos y las policías, por ejemplo, requieren poder realizar controles preventivos. Esto no se trata de estigmatizar, no se trata de perseguir de forma injusta ni de que vuelva la detención por sospecha, pero sí se necesita poder hacer un control. Démosle herramientas a las policías que los legisladores se pongan las pilas para endurecer las penas, pero también que los jueces de una vez por todas apliquen la ley. Cristian, Libardo Huidrago se encuentra con nosotros también, Libardo. Cristian, muy buenos días, gusto saludarte. En esta conversación que estamos sosteniendo, hay veces que en la discusión del levantamiento de penas, del levantamiento de penas, se dejan tres cosas de lado que son fundamentales a mi entender. Uno, la asociación ilícita. No la hemos abordado porque son mandas organizadas y por lo tanto, la asociación ilícita es uno de los conceptos que tiene que elevarse la pena. Segundo, Cristian, ¿hasta cuándo la ley no le va a entrar a la parte importante de la cadena que son los reducidores? Esa es una parte del hilo de la cadena que hay que resolver. Los reducidores, los receptadores de este delito de cierta manera terminan siendo los financiadores. Y lo otro que el debate que estás planteando, que a mí me parece que a lo menos tenemos que discutir es si se puede bajar la imputabilidad de los menores de edad. Yo creo que ahí está el grueso de una conversación mayor en un tema de seguridad ciudadana, Cristian. Mira, comparto absolutamente contigo los reducidores es uno de los eslabones de esta cadena en los cuales la legislación está absolutamente al debe. Hoy, y pasa por dos partes. Por un lado, la legislación que es muy laxa frente a ello, pero por otro también que es muy difícil para la fiscalía poder acreditar la asociación ilícita o poder completar el resto de la cadena. Entonces, normalmente muchos de estos portonazos terminan siendo enfrentados por el lado de la reducción del vehículo, por la venta, por el uso, más que más que probablemente el delito que se cometió previo. Entonces, ahí hay un punto y comparto 100% contigo de que tenemos que abordarlo. Pero la discusión tiene que también abordarse de forma más profunda. No puede ser que algunos planteen que un control de identidad preventivo, que mostrar el carnet de identidad sea una cuestión que atente casi contra los derechos humanos. O sea, enfrentemos este asunto de una vez por todas. Todos los que nos están viendo en estos momentos quieren vivir tranquilos. Nadie quiere ser víctima de un delito y esta cuestión no tiene colores políticos ni creos religiosos. Queremos vivir tranquilos. Renunciamos en favor del Estado a la defensa, a la autotutela precisamente porque confiamos en la institucionalidad. Por lo mismo, las instituciones tienen que poder responder. Y así que es necesario que de una vez por todas enfrentemos esta cuestión con altura de mira y generamos una política de Estado para enfrentar la delincuencia. Yo te escucho razón, Cristian, en algunos aspectos, pero también hay que entender que algo pasó esta semana. Algo sucedió esta semana que en un día tuvimos 24 portonazos cuando los portonazos venían decreciendo, cuando habían distintos planes que habían hecho algunas comunas las más pudientes de la capital, seamos honestos, como es Lovanechea, como es Vitacura, como es Las Condes con estas cámaras para poder seguir los automóviles. Los portonazos habían bajado a niveles que ya ni se hablaba. Pero de repente esta semana vemos al ministro Gregorio, al expresidente del Banco Central, José Gregorio, en Vitacura, vemos este caso violentísimo de este matrimonio que estaba comiendo en un restaurante del sector oriente. Hubo uno a las 5 de la mañana en Maipú de un señor que iba a ir a trabajar y pasa a buscar a un compañero y finalmente le robó. Entonces, 24 en una semana algo pasó, algo cambió. Yo creo que es cierto que habían bajado, levemente, pero habían bajado, pero el portonazo han existido todos los días y a partir de la discusión del proyecto de ley de penas por los portonazos y particularmente del control de identidad a menores, yo siento que vamos a ver mucho más seguido en los medios a alcaldes particularmente de la coalición de la coalición denunciando este tipo de hechos. El mismo gobierno anunció que iba a sumar a los alcaldes para levantar un apoyo a este proyecto que desde la oposición no es aceptado, pero que tiene bastante aprobación de parte de la ciudadanía. Entonces, más bien un efecto, un diseño comunicacional para poder convencer, es una realidad, sí, pero para poder convencer de que el proyecto de control de identidad es necesario. Existen, efectivamente, no son actores. Absolutamente de tu teoría conspirativa, esto es un hecho real y los portonazos no son un invento ni del gobierno ni del alcalde y aquí, insisto, no es una cuestión de colores políticos. A una persona cuando le ponen una pistola en la cabeza para bajarlo del auto no le preguntan si es de izquierda o derecha, si votó por el gobierno o votó por el candidato de la oposición. Aquí esta es una cuestión real que nos preocupa. Las cifras, lamentablemente, y lo digo con mucha pena durante enero y febrero se dispararon y ahora en marzo aún más los delincuentes salen de vacaciones quizás pero volvieron y volvieron con todo. Hay todo un proceso de adaptación frente a las medidas que estamos tomando los municipios, que están tomando las policías y frente a eso se logra bajar pero vuelve a inflarse un globo que se aprieta por un lado y se infla por el otro. Entonces, es una cuestión real. Te pido que por favor no lo enfrentemos desde una lógica política de partido ni ideológica sino una cuestión real que tenemos que enfrentar. Cuando alguien, insisto, le pone una pistola en la cabeza o a una mujer la golpean en el estómago esta cuestión no es que si es izquierda o derecha o si el gobierno oposición o si es muro cristiano. Yo no estoy diciendo eso, concejal, solamente estoy diciendo diseños comunicacionales que el mismo gobierno ha dicho. Que también son estrategias que hacen. El mismo gobierno dijo que iba a sumar a los alcaldes en su batalla por aprobar esta ley. Ahora, concejal, más allá de esta discusión puntual, lo cierto es que hay en un día 24 portonazos y es algo que tenemos que hacernos cargo y que las autoridades se tienen que hacer cargo de una vez para que no vuelva a pasar sobre todo este hecho lamentable de este matrimonio alagrén en esa imagen que es de verdad nefasta. Concejal Araya, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nosotros tenemos esta preocupación. Muchas gracias. Gracias, concejal. Gracias, Ignacio. Nos vemos en algún momento más. En este contexto, las bandas que se dedican al narcotráfico, lo que buscan en su proceso de llegar seguramente con seguridad a los mercados es buscar puertos seguros. En América Latina, en América Latina, los puertos de mayor categoría en concepto de seguridad son los chilenos. Por lo tanto, en puertos de destino, la inspección respecto a containers que han salido de puertos chilenos dicen el estándar de seguridad es muy alto. Es muy alto. No es lo mismo que ocurre con buques o arcos que salen de Colombia, de México, de Centroamérica, de Ecuador, de Perú, en fin, respecto a las inspecciones que se tienen que hacer en los puertos terminales. O sea, el gran atractivo de Chile es el concepto de seguridad en los embarques de los puertos. Y eso se vuelve, es el gran capital que tenemos y por lo tanto es inmensamente atractivo para las bandas en el sentido de contaminar estos barcos, convertirlos en transportes por lo siguiente, porque saben que cuando se descargan estos containers en los puertos de destino, la seguridad o la inspección baja, es menor a un barco saliendo de Chile que a un barco saliendo de otra nación de América. Pero, Libardo, ¿cómo será la inspección en otros países si la nuestra es considerada internacionalmente alta o buena? Porque aquí estuvo el senador Francisco Chaguana hace un tiempo y este tema lo tocamos de alguna manera y él nos dice en Chile se revisa el 5% de los contenedores. ¿Qué? ¿El 5%? El 95% no tiene revisión, o sea, entra, pum, pasa, se abre, se entregan. Entonces, ahí adquiere sentido cuando te dicen que el principal aliado al narcotráfico son las fronteras. O sea, hoy día, están dando droga a Chile, estaba revisando la estadística, en los últimos seis años ha llegado a Nueva York desde puertos chilenos seis toneladas, perdón, diez toneladas en los últimos seis años. diez toneladas han salido de Chile. No hay revisión. Y si la nuestra es considerada alta en seguridad, ¿cómo serán los otros países? Bueno, es que cuando uno tiene un activo tan importante como es sus fronteras, sus aeropuertos y sus puertos, esto no solamente es en la parte marítima, es en la parte aérea. Los estándares de Chile son muy bien considerados. Y eso que es un gran activo, también es un gran sitio atractivo para las bandas organizadas. ¿Por qué? No dice, bueno, porque hemos invertido a lo largo del tiempo en tecnificar, en tener un concepto de baja corrupción, para que no se presente y no se haga de la vista gorda. Son procesos aleatorios, porque si nosotros nos ponemos a revisar contenedor por contenedor, frenamos el comercio. Sí, claro. Frenamos el comercio. Es que además tampoco tenemos la capacidad y la cantidad de personas de aduanas, de fiscalizadores para revisar bien todos los contenedores que salen de los puertos de nuestro país. Además que yo me acuerdo que hubo un caso bien puntual que lo comentábamos el día de ayer de un barco que sale de San Antonio que va a Italia, recala en un puerto en Italia y en un contenedor que llevaba una escenografía de una obra de teatro que se iba de gira a Europa encontraron una gran cantidad de droga y ahí la pregunta era porque según se dijo en ese momento ese había sido revisado ese contenedor. Acá cuando llega a Nueva York hablan de que se había manipulado ese contenedor que supuestamente llevaba frutos secos y que llevaba una tonelada y media de cocaína. Entonces la pregunta es ¿se hace acá en Chile o en los distintos puertos donde va recalando? Porque en aquella oportunidad del barco que llegó a Italia hablaban incluso que estas transacciones o estos ingresos de la droga a los containers se hacían altamar que muchas veces se hacían altamar entonces en el fondo tú como país puedes revisar muy bien todos los barcos pero si este barco está concertado con otro y se carga en altamar las opciones son casi nulas por el libro. Altamar finalmente viene a ser como homologando al caso de Sebastián Leiva el desierto más harido del mundo. Tierra de nadie. Tierra de nadie y por tanto hacer este cambio entre medio del viaje cosa de que no te controlen sales muy bien del puerto entras muy bien al puerto también porque no tienes nada pero en el transcurso es donde yo voy a poner la droga sobre tu barco para que tú llegues a tu destino. Porque ahí la lógica el buque o el barco que llega o llegó a Nueva York las autoridades saben se hizo una revisión se hizo una revisión se revisó sin embargo lo que dice la crónica judicial es que le llamó la atención a las autoridades en Nueva York que estaba violentado el seguro del container. A eso voy. Entonces la pregunta aquí es ¿en dónde se hizo la contaminación? Porque tomemos el barco nuevamente sale de puerto chileno alto estándar de seguridad alto estándar de lo que significa la revisión y por lo tanto las autoridades que persiguen los delitos del narcotráfico y del contrabando dicen en Chile las autoridades hacen la pega. ¿Fue en San Antonio? ¿El buque ya venía contaminado? ¿Recarga en San Antonio? ¿Va a Nueva York y va después a Londres en dónde se hizo en esa larga cadena y yo no descarto nada? En Callao que recaló en Perú después en el canal claro en Panamá porque tonelada y media es mucho es mucho en términos de lo que significa vender la droga eso para que hagamos el cálculo más o menos sin bajarlo al menudeo estamos hablando de que eso está costando cada kilo está costando entre 50 mil dólares a 100 mil puesto llegado a puerto llegado esto se utiliza un concepto SIF llegado al puerto de destino saquen la cuenta saquemos la cuenta vayamos a la baja 50 mil dólares por kilo multiplicado por 150 millones de dólares eso eso 150 millones de dólares para una organización eso es mucha plata eso es mucha 150 millones de dólares cuántas casas se pueden construir para sacar ese ejemplo y más allá de eso también si nos damos cuenta es la forma de transporte más eficiente que hoy día hay exactamente ¿por qué? porque por aire se puede trasladar algún tipo de droga sí pero una cantidad menor por tierra también se puede se puede tienen un tope pero tienen un tope en cambio por mar estamos viendo que están trasladando toneladas nos acompaña también el doctor Sebastián Ugarte jefe de la universidad crítico de la clínica indiza ¿cómo está doctor? buen día hola amigos es un tema que tiene muchísimas aristas además vamos a abordar el tema del narcotráfico desde la arista de salud también aquí en nuestro país el consumo de nuestros jóvenes que se ha disparado todo tipo de drogas es impresionante la cifra de aquello pero también Libardo creo que es importante recordar lo que publicó la revista Capital en estos días la revista Capital nos recuerda que la DEA en la oficina norteamericana de combate a la droga dice que Chile ya no es un lugar de paso sino que es un lugar donde se está produciendo donde se está cocinando donde se está consumiendo droga en altas cantidades entonces yo te pregunto ¿hasta cuándo nos va a durar esta imagen de país seguro en puertos de país de paso de drogas cuando vemos que incluso la DEA nos está diciendo hey ojo Chile están cocinando droga le dicen a los ciudadanos extranjeros que vienen a nuestro país hey no es seguro como antes y se empiezan a levantar ciertas alertas y se empiezan a normalizar estas situaciones me parece sumamente riesgoso y sobre lo mismo que tú estás diciendo Eduardo es importante como lo veíamos en el caso anterior que el nivel de violencia que están alcanzando los delincuentes hoy día también tiene relación con el consumo de droga y además volvemos los países tienen que pensar que son tres grandes ejes los que afecta la presencia del narcotráfico la salud pública la delincuencia y la economía que se altera la economía cuando uno ve estos tres elementos de esta alerta que hace la DEA yo lo quiero graficar de la siguiente manera esta es una marea esta es una marea que avanza y viene avanzando desde la década de los 70 y con el paso del último tiempo ha adquirido una velocidad en donde esa marea avanza de una manera ya más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte y hoy cualquier nación si Chile no está exenta de eso es que los carteles internacionales de la droga tienen muchos recursos tienen que satisfacer una demanda por lo tanto hay una demanda que requiere consumo para verlo de esta naturaleza que hay una producción en América Latina que crece y aumenta considerablemente las hectáreas cultivables en América Latina la presencia desde México hacia abajo Centroamérica ni para qué les cuento es decir si nos instala Mundia analizar la penetración del narcotráfico en Centroamérica y cómo están echando abajo las instituciones ni para qué les cuento entonces respecto a Chile cuál es la ventaja o cuál es la ventaja que nosotros tenemos respecto a ello primero tenemos una alta calidad de nuestras autoridades tenemos una alta calidad de compromiso de las autoridades para combatir el delito cuando nosotros estábamos más temprano comentando este caso que es puntual de algunos efectivos de carabineros metidos y asociados en una situación de tráfico de drogas y nos ocupamos de eso es porque estamos colocando el acento precisamente para que elementos del control y de la lucha estén activos porque aquí aparece otra derivada no solamente la salud pública no solamente la delincuencia no solamente la economía sino aparece que la corrupción y una moral del país que es corroída y eso es lo más peligroso que nosotros podemos tener una situación de bastante de que la sociedad mire para el techo respecto a la irrupción de tantos capitales y tantos entonces 150 millones de dólares en un solo cargamento en un solo cargamento imagínense la capacidad económica del cartel o de la organización dueña de ese cargamento que se cae por una gran torpeza porque violentaron seguramente en alguna a la rápida de manera evidente de una manera evidente violentaron el container para contaminarlo con la droga porque los containers van con un sello con un sello que certifica que salen de tal puerto y que en el fondo lo hacen para que no sean adulterados en los otros sitios donde va recalando el barco por buque fíjate juli y libardo que es tan importante lo que plantea libardo de estas tres aristas de impacto de la droga en la salud de un país en la economía de un país y en la seguridad de un país que es muy relevante que nosotros aquí en el programa toquemos estas temáticas los quiero invitar a revisar el mapa del recorrido de este buque porque resulta que el señor Donald Trump que es lo que dice que es lo que ha dicho históricamente que la droga entra por pasos no habilitados a su país y en todas las fronteras sin embargo sin embargo es aquí con este mapa donde se demuestra que no que es con fronteras lícitas el buque zarpa desde San Antonio poco más al sur pero Chile pasa por Callao, Perú Puerto Legal San Antonio Puerto Legal luego pasa por aguas colombianas no recalan Colombia los colombianos la autoridad colombiana de inmediato dijo hey por aquí no pasó porque al colombiano le duele en el fondo del alma el que se diga que llegó una tonelada y media de cocaína desde Colombia al inmediato se dice cocaína colombiana es como sacarle la mano es lo más es un insulto más grande pasó por aguas colombianas pero no atracó pasa por Panamá efectivamente cruza el canal de Panamá luego recala en Bahamas también Puerto Legal ahí en Freeport para finalmente llegar a Nueva York uno dos tres cuatro puertos legales la DEA ¿qué es lo que dice? ojo que en Chile se cocina ojo que en Chile se está produciendo ojo que se está vendiendo y se está consumiendo y aquí pasamos por cuatro puertos legales que dice que la droga entra por pasos no habilitados por la frontera mexicana que en alguna parte hay túneles y que la gran mayoría de la droga pasa por ahí cuando vemos que hay cuatro puertos que fueron burlados no se sabe si la droga salió efectivamente 100% desde acá o si en alguna parte la pusieron si vamos al origen de la ruta ahí cuando Chile sella y autoriza el inicio de la navegación de un barco ese barco está sellado con todo su container está sellado que se transporta parte de Santiago acá del puerto de San Antonio parte de San Antonio luego en su ruta la pregunta normal es ¿en dónde un cartel y una organización delitiva tiene la capacidad para meter 100 toneladas y media de droga? ¿dónde? ¿en dónde? en un barco en un submarino claro entonces sale el buque y yo diría y mi tesis es que a la luz de esto que aquí es muy difícil muy difícil el embarque de esa magnitud sobre todo si se va con sello yo por eso la policía norteamericana o la gente de aduana norteamericana se fija un tormentor de ese container porque había sido adulterado eso es eso es lo primero que te dice que de San Antonio salió cerrado entonces ahí la pregunta es ¿fue adulterado ese container en Callao? ¿fue adulterado en Altamar? ¿en alguna parte de este tramo cuando pasa por agua colombiana cuando llega recala en Freeport en Bahamas ¿dónde fue adulterado? si finalmente se comprueba que es en Altamar a ver para meter una tonelada y media de droga necesita hay tiempo mucho mucho tiempo si hacemos el ejercicio de que está el barco espera que llegue otro barco con una tonelada y media eso se descargue y se meta este container que ha sido adulterado el barco tuvo que parar en alguna parte y satelitalmente no sé si a través de GPS se puede comprobar un punto en donde tuvo que quedarse quieto sin duda y además que es muy caro para un barco parar hacer estas paradas es carísima por lo general son paradas rápidas para cargar combustible para seguir echando carga seguir poniendo un poco más de carga pero en la hora en un puerto para un barco es carísima por eso pero es que a lo mejor y lo más probable es que nunca fue en un puerto pero ahí tiene que haberse quedado estático exacto en algún tiempo sí porque además cuando el buque llega a Nueva York los sellos estaban adulterados entonces yo que esto ya es bola mía teoría tuya que en definitiva se utilizó la ruta porque Chile tiene una imagen en el mundo de mayor seriedad de mayor combate ante este tipo de delitos entonces claro pasó por Chile listo vamos a llegar porque no va a pasar nada porque en Chile son rigurosos eso dicen es que es así pero por eso volvemos al tema de dónde lo cargan porque lo mismo pasó con este barco que llegó a Italia que fue el año pasado exactamente lo mismo salió de San Antonio llegan allá ven que los sellos están adulterados dicen que trae esto no es una compañía de teatro que viene de gira empezaron a ver y encontraron los ladrillos de cocaína entonces y ahí de inmediato fue como ojo acá no se está cargando en San Antonio esto se carga se carga en aguas internacionales y es muy complejo poder requisar eso no es tan complicado en la hipótesis es una hipótesis de que haya sido en alta mar por lo siguiente las lanchas rápidas hay unas lanchas rápidas que utilizan estas organizaciones que transportan esa cantidad pueden transportar una tonelada y media es decir la pueden subir y luego la embalan allá es un trabajo es un trabajo es meter 1500 es meter 150 millones de dólares en un buque en un barco lo meten lo metieron lo metieron porque aquí lo descubren finalmente en Nueva York ahí es donde termina la decantación la pregunta es hasta donde llegan los brazos de estas organizaciones para una operación de esa envergadura que se les haya caído porque eso es el ejemplo de las organizaciones 150 millones de dólares es un golpe durísimo en las finanzas no es fatal las organizaciones pueden soportar eso pueden soportar eso entonces cuando llega allá a Nueva York hacen la inspección selectiva cuando me imagino que el senador Chaguán lo que hablaba aquí del 5% es porque son selectivas es decir es una lógica selectiva de containers que se van embarcando y se hace esa inspección de manera que es el método más eficiente que se utiliza el día de hoy para evitar o desincentivar contrabando y tráfico de drogas para eso se hace una inspección selectiva ¿sí? Libardo te planteo otra teoría otra posibilidad yo no me cerraría a la opción de que la droga haya sido cargada en nuestro país tristemente lo digo lamentablemente hemos visto la operación cabina en la que funcionarios de la DGAC de una línea aérea estaban involucrados en el tráfico de drogas en aviones comerciales imagínate pero es que no hubieran puesto el sello claro no pero ya y ahí voy es que por eso te digo ¿qué pasa si en San Antonio se cargó este contéiner con esta droga se le puso el sello se le puso el sello y en el camino este contéiner sufrió robo hormiga y no eran 1,6 toneladas eran 2 toneladas pero en el camino alguien rompió el sello y fueron sacando fueron sacando y a Nueva York que es lo que llega casi 1,600 kilos casi una tonelada 6 pero desde acá se carga la droga a mí me cuesta creer que con una lancha rápida en alta mar o que en calle porque echarle la culpa al resto es muy fácil echarle la culpa al resto podría ser perfectamente si hemos visto como en Chile la droga es que yo te encuentro razón pero si es que el sello no hubiera llegado adulterado porque si la droga se hubiera cargado cargado en Chile tú esperas cargar la droga y poner el sello y este contéiner puede haber ingresado a Nueva York sin que nadie se hubiera dado cuenta como puede ser que entren muchos otros si eso es una realidad el punto es que cuando el sello ya llega adulterado y eso llama la atención de las policías es porque salió de una manera de acá de Chile y allá llegó mal entonces una parte en el camino es donde se altera el tema de la droga ahora lo que yo no entiendo Greti y aquí necesito que me ayude porque cuando uno viaja uno viaja a mi me pasó la semana pasada no sé por qué me asenté de droga en las manos en la cartera te ponen un papelito a la ida y a la vuelta te pasan un papelito por las manos por tu cuerpo y por tus cosas adentro y de inmediato sabes si llevas alguna droga o si has tenido contacto con una droga porque eso no se puede hacer en los puertos o sea en este caso yo creo que se hace finalmente pero es una selección de container las que se revisa y probablemente este container no haya pasado por esa revisión y ojo que tiene mucha lógica también que el cargo de droga se haya hecho en el sector central de América que finalmente haya pasado por este sector y que el último tramo que hace finalmente entre Panamá y Nueva York haya sido el momento en que el sello se vulnera en este caso y se carga el contenido para qué finalmente para pasar desapercibido por el resto del es que Eduardo plantea una tesis que vale la pena discutirla si claro absolutamente dice mire no hay que cegarse no hay que cegarse para nada para nada discutamos la probabilidad que se haya cargado en San Antonio cuando una organización hace un envío de esa naturaleza ya se nota se nota claro no es un par de kilos no es un par de kilos a ver es tener a copiar esta cantidad de estos 1600 kilos significa una logística de seguridad impresionante que para una organización es alto riesgo Chile es alto riesgo que se le caiga antes de embarcarse por la movilización para 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 el costo entonces esa tiene una dificultad no la descarto pero tiene dificultad si así fuera y dijéramos bueno lograron contaminar el container entonces quien violentó el quien violentó la seguridad del container porque es lo que hace que se fijen en Nueva York porque este no es un dato a menos que haya sido y aquí esto no abre otra lista de que alguien se haya enterado que ese ese container ese barco ese container llevaba esta cantidad de drogas y lo revienta en términos policiales significa que lo da a conocer para que la policía de Nueva York la policía portuaria lo haya descubierto es decir causarle un impacto a otra organización que se enteró que esto iba para allá así que yo en lo general en lo general la advertencia que nos hacen es replanteemos reanalicemos pero Chile tiene un gran atributo es que su seguridad aeroportuaria lo que cuenta la Julia que le hacen los test y toda esta cosa eso en el mundo significa que nuestros estándares son altos yo no sé si son no pero eso es llegando a otros países entrando a por ejemplo España te hacen eso a la salida a Chile no te hacen nada o sea yo quería plantearle una pregunta yo sospecho que con esta noticia si hay un narcotraficante una banda grande viéndonos debe estar muy triste hoy porque 150 millones de dólares no sé en la chauchera de cualquiera es mucha plata claro este es un tremendo golpe pero yo le haría la siguiente pregunta cuando el narcotráfico empieza a entrar en Chile primero es lugar de tránsito estamos cerca de países productores de la hoja de coca Chile abastece ácido no es cierto sulfúrico para la producción de coca de otros países asumámoslo entonces país de tránsito perfecto después se desarrolla consumo local hay bandas locales hay soldados hay redes de apoyo redes financieras ok ¿quién era Pablo Escobar antes de ser narcotraficante? un contrabandista un contrabandista ¿quiénes eran los narcotraficantes de España antes de ser narcotraficante? contrabandista el señor de la droga de la metanfetamina de Corea contrabandista no será el momento en que las bandas de contrabandistas locales que contrabandeaban tabaco perfume de otros países se estén moviendo inmigrando y transformándose en bandas de narcotráfico en los puertos de San Antonio en la zona limítrofe con Perú y Bolivia y que si la policía tiene antecedentes de grupos de contrabandistas indaguen en ese grupo porque pueden estar teniendo la transformación a transformarse en narcotraficante lo que tú dices tiene mucho sentido Doc sobre todo teniendo en cuenta de que el año pasado se desbarató ¿se acuerdan esta banda que desde Austin Texas mandaba armas armas cargadores todo desarmado al interior de automóviles que llegaban como importación entonces claro del contrabando al narcotráfico puede haber literalmente un paso esa reflexión es muy interesante es muy interesante porque fue la mutación efectivamente ocurre que en Colombia la marihuana es la primera es decir antes de la marihuana era el tráfico de licor y de tabaco y los contrabandistas mutaron porque se dieron cuenta que la marihuana generaba mayor rentabilidad si esto es un tema de economía finalmente es una materia de economía y después mutaron hacia la cocaína porque era de más ganancias y después están mutando hacia la heroína y después buscan hacia las químicas en fin esa mutación se da tú dices esto es un tema de economía pero también es un tema de salud pública y por eso nosotros nos gusta hablar estos temas acá en el programa y ponerlos sobre el tapete sobre todo porque creemos que es necesario de estar muy atentos de lo que está pasando con nuestros jóvenes Chile ya no es un país de paso lamentablemente Chile es un país en donde la droga se queda y sobre todo cuando tenemos estudios respecto de la droga consumo de droga en el 2019 que fue publicado por la OEA que nos enciende nuevamente las alarmas los escolares chilenos son los que más consumen tabaco marihuana y cocaína de toda América esto es una alarma esto hay que tomarlo en serio es ahora cuando tenemos que hablar con nuestros jóvenes y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenarlo es tremendo Juli esta nota que trae esta noticia que trae el diario del Mercurio en el cuerpo C la página 7 escolares chilenos son los que más consumen tabaco marihuana y cocaína en toda América usted en su casa probablemente lo ha visto usted ha ido por la calle caminando en una plaza en un parque y ha visto a unos cabros muchas veces escolares fumando un pito de marihuana es una realidad o va en un automóvil y ve que en el automóvil de al lado el tipo se está haciendo un cigarro y sale el olor a la marihuana por todos lados entonces no son muchos aislados las cifras avalan esas experiencias Chile en torno al tabaco en América lidera por sobre Argentina Bolivia Colombia Uruguay Perú Surinam Paraguay Venezuela Guyana en marihuana Chile lidera disparado disparadizo y el gráfico es sorprendente acompáñenos aquí a la pantalla de atrás esto es dramático esto es tabaco cigarro Chile es este este es Chile y estos son los otros países de América después marihuana Chile miren donde está Uruguay Argentina Colombia Colombia Ecuador Perú cocaína este es Chile por sobre Colombia Ecuador Uruguay Libardo el análisis parto contigo y después vamos a hablar con el doctor bien este estudio de la Organización de Estados Americanos OEA lo que revela es que nosotros estamos nuestros jóvenes están consumiendo más tabaco más marihuana y cocaína en América si uno lo ve veamos en cuanto a lo que tiene que ver por ejemplo marihuana mire como está disparada la marihuana tome cualquier país tomemos cualquier otra nación Argentina que nos triplica en población Uruguay tiene un consumo alto ellos han liberalizado la marihuana Colombia abajo Ecuador Brasil miren Brasil en consumo de marihuana estamos hablando de escolares estamos hablando del futuro de nuestros jóvenes en América estamos hablando de la forma en que el narcotráfico en su expresión del consumo está creciendo estamos hablando de que los índices de consumo de tabaco de cocaína y de marihuana Chile representa uno el más alto en América la pregunta es esto no es jarana esto no es esto es salud pública esto es salud pública porque ¿cuántos de estos consumidores van a quedarse en donde en el mundo son 250 millones de personas que dicen que han probado drogas y de los cuales 30 millones son consumidores permanentes por eso digo este mercado de las drogas es un mercado en crecimiento pero esta cifra nos tiene porque esto es futuro esto es hoy y esto es futuro yo creo que esto el presidente el ministro de salud las autoridades esto estas cifras aquí hay se tiene que parar en esto esto lo que nos está mostrando en nuestra cara es que estamos fallando y que le estamos fallando a las nuevas generaciones que todas esas campañas políticas o sea que todas esas campañas contra el tabaco que todas las medidas de no vender a 100 metros de un kiosco finalmente no están sirviendo algo está fallando en esta situación doctor ¿cuál es el impacto de la salud de nuestros jóvenes? mira es que si ves los números son impresionantes habitualmente hemos pensado que la juventud dificultades y el uso de marihuana en los colleges norteamericanos es muy importante pero si ustedes ven si me permito por favor el consumo de marihuana de Chile comparado con el de Estados Unidos no hay punto de comparación ni con el resto de América Estados Unidos apenas supera el 20% nosotros estamos sobre el 30% sobre el 30% ahora es cierto en Chile hemos tendido a minimizar el efecto de droga de decir esto no es tan malo incluso legalicemos veamos lo que pasa en cocaína en cocaína en cocaína superamos al consumo de Estados Unidos de cualquier país del Caribe de Norteamérica o sea es impresionante o sea esto yo les diría una cosa hace pocos días ustedes comentaban esto de que las bandas de narcotraficantes tiraban fuegos de artificio para anunciar que llegaban mercadería yo les cuento que en mi cultura no estaba esto pero en barrios tan distinguidos como la de esa ustedes van a ver que hay un cerro el cerro 18 en lo barnechea donde pueden ver fuegos de artificio que a cierto tiempo que sospecho que no son fiestas equinoxiales ni nada ni año nuevo chino ni año nuevo chino corresponde a esto mismo la gente de más altos ingresos del país se ubican en esos barrios y por qué tiran fuego de artificio en esos barrios nuestra élite dirigente no está contaminada por el consumo de cocaína consumo de marihuana es transversal es transversal entonces si no ponemos atajo también en nuestro tráfico en poblaciones sino en nuestra cultura cambiar el valor que le damos a este entretenimiento sin freno que la fiesta no pare nunca que consumamos droga como pensando que no va a pasar nada y valores como la familia como la vida saludable esto va a seguir creciendo ojo doc y a mi lo que me preocupa es que ahí estamos viendo los gráficos de tabaco de marihuana de cocaína pero como andamos con el alcohol también en nuestros jóvenes con las sintéticas con las pastillas las pastillas entonces yo creo que esto es un golpe de la realidad pero no es todo y coloca otra fotografía acá nuevos casos de VIH también ¿dónde está Chile? líder es igual líder es igual entonces ¿están malas las estadísticas o algo nos están diciendo de Chile que no queremos ver? pero ahí doc una pregunta ¿no será que nos hemos equivocado como país en el camino para combatir esto? porque por décadas mi sensación es que la política ha sido principalmente la lista policial de seguridad represiva represiva que tampoco funcionó entonces que no ha ganado que no ha funcionado pero ya como que ese ha sido el camino como detener al narcotraficante o buscar al narcotraficante pero la arista cultural o de salud de salud de nuestros jóvenes es como que escondemos un poquito la cabeza como la destru y las cifras y las cifras hoy día nos golpean con estos números la salud no es mucho más en cuenta hoy día en el Mercurio habla el ministro de salud y dice son cifras alarmantes que se condicen con la baja percepción de riesgo nuestros jóvenes creen que esto hace bien exacto se relativizó el tema de la marihuana eso básicamente a partir de una serie de casos de una época hace dos o tres años se abordó en muchos lados el tema de la marihuana el consumo recreativo el consumo medicinal y finalmente lo que se dijo es que eso fue de contrayuda porque muchos jóvenes no entendieron el mensaje que eran los problemas neurológicos que te puede provocar el consumo de marihuana siendo muy joven y teniendo los lóbulos frontal abiertos en fin entonces ese mensaje no se entendió se relativizó y hoy día tenemos al director del Senda en un reportaje diciendo esta es una situación que nos preocupa uno de cada tres escolares de nuestro país declara haber consumido marihuana en el último año uno de cada tres pero podemos desagregar en el efecto salud en el efecto de delincuencia y en el efecto de economía el doctor me va a ayudar aquí cuando en tabaco estamos en el principal indicador o en el más largo de mayor penetración pregúntese cuántos de estos van a ser prevalentes en cáncer cáncer de plumo ahí hay un efecto directo directo pero si todo tiene efecto en la salud todo lo que pasa es que en ese debate que hubo dos años atrás para separar el uso de la marihuana en aspectos medicinales quedó la noción y esto es lo que hace a veces los debates quedó la noción de que la marihuana era pasiva era la droga buena era menos dañada que el cigarro era la droga buena la droga menos dañada que el cigarro finalmente la positivizaron exactamente y ahí está ahí está ahí está parte de esto porque entonces ya no hubo el cuestionamiento la reflexión a ver del consumo el efecto que causa no es buena es buena es buena ¿a qué advertíamos que siendo buena para ese debate que necesitan eso era el siguiente eslabón y miren el eslabón tabaco, marihuana, cocaína hoy se fuma más marihuana que tabaco según este estudio se fuma más en los gigantes un pito de marihuana que un cigarrillo de cigarro hay que hacer un tercio de los escolares fuma marihuana y más o menos uno de cuatro fuma cigarro eso es lo que dice en esto se habla de que la sociedad se está degradando que esto esto nos va nos va a pegar muy fuerte probablemente en 10 años más cuando estos jóvenes que hoy tienen 15 tengan 25 van a ser adictos van a tener ausencia en el trabajo entonces al final es una es una bola de nieve va a aumentar todavía más la delincuencia probablemente a partir del uso de estas drogas y de cómo se tiene que vender para satisfacer la demanda que existe por este tipo de sustancias y yo complementaría es muy aguda la observación que hace Germán y yo diría no será que tenemos la percepción y nuestros estudiantes tienen la percepción que fumar marihuana es más sanito es más ecológico que fumar tabaco que hemos educado más de que el tabaco hace mal cuántas veces hemos escuchado eso y en la marihuana como que las autoridades han fallado en su responsabilidad social asumiendo que es más cool es más atractivo o los políticos ganan más votos poniéndose liberales en temas como la marihuana sin pensar en las repercusiones que puede tener sobre la sociedad si empezamos a ver estamos fallando en todo en el tabaco también o sea con todas las campañas que se han dado con todo lo que se ha hecho finalmente la cantidad de personas que fuman siendo adolescentes siendo menores de edad que no se les debería vender ni cigarro ni alcohol pero compran igual es muchísima una vez finalmente como para hacer un paralelo con Uruguay que es uno de los países que tiene la marihuana legalizada finalmente en Uruguay les entregan 20 gramos de marihuana mensual a estas personas y estamos viendo que finalmente también el consumo en Chile es mayor a eso y finalmente el dato específico es que se hizo un estudio psicológico y psiquiátrico en Uruguay para establecer que esa era la dosis aproximada que necesitaba una persona para ser socialmente activa todavía y nosotros vemos hoy día finalmente que nuestros jóvenes consumen mucho más que eso usted que trabaja en una unidad de urgencia en una clínica que tiene contacto directo con los pacientes de los cuales usted tiene que ser muy respetuoso por cierto pero a modo general usted ve y constata día a día que llegan personas escolares estamos hablando de media principalmente de 15 a 18 años con problemas a la salud producto del consumo de estas pastillas a ver uno lo que la percepción que tiene pero no lo puedo demostrar sin un estudio claro que el consumo de marihuana y de drogas sintéticas en jóvenes es mayor que el consumo de cocaína en jóvenes la cocaína parece ser más importante en adultos adultos jóvenes o ya adultos de mediana edad y las drogas sintéticas están muy fuertes en escolares y jóvenes entonces cuando uno hace la unión de estos elementos aquí falta todo un problema que probablemente la droga sintética alcance consumos un poco inferiores a la marihuana pero muy superiores a la cocaína claro y necesitamos políticas públicas que aquí son problemas que no se pueden resolver solamente con iniciativas aisladas requieren grandes políticas públicas en salud no solo policiales hace dos o tres meses atrás leíamos un estudio que traía si mal no recuerdo el diario Mercurio también y que soportaba lo que dice el doctor hoy día el consumo de drogas sintéticas es lo que lidera la juventud los cabros casi que no conciben una previa de un carrete sin pastillas sin drogas sintéticas si por qué porque claro no tiene olor muchas veces es más difícil detectar para los papás pasa más piola exacto y el efecto dura una cantidad de horas determinadas entonces para el consumo hay un montón de cosas que favorecen esa situación por algo así se explica el consumo disparado de este tipo de droga nueva porque se hace en el living de la casa porque se hace en torno a una mesa en una previa en donde se llega más envalentonado al carrete final pero claro a las 3, 4 de la mañana el efecto ya se acaba y puede estar al otro día a las 8, 9 parado sin que nadie se dé cuenta y además de eso como tú mismo comentabas Eduardo y creo que es súper importante decirlo hay muchas personas y muchos padres que no conocen los formatos en los que vienen estas drogas que están hechos específicamente para que no sean detectados por ejemplo el LCD es una lámina de cartón que puede pasar en medio de un libro adentro de una billetera estar en el pantalón de una persona pueden y no se van a dar cuenta finalmente que es lo que es por eso que hay que tener tanto cuidado las pastillas que andan trayendo los hijos dentro de las mochilas o dentro de los bolsos que usen siempre hay que tener ojo con esas cosas son formatos finalmente que facilitan que no sean detectados así como con la tecnología muchas veces somos ignorantes respecto de este tipo de drogas ¿cuántas veces uno ha escuchado papás o mamás que dicen mi hijo no toma no mi hijo no mi cabro que salió tranquilo fíjate que no toma y uno dice y si no toma ¿qué consume? no estoy diciendo que todos los cabros que no tomen sean consumidos de pastillas de drogas pero muchas veces pasa que nos ponemos una venda ante la realidad de nuestros hijos y eso no puede ser hay una vista nosotros hemos visto la salud el impacto en la delincuencia veámoslo desde la ¿sabe cuánta cuánto es el dinero que los padres o que en Chile se está desviando hacia el narcotráfico? eso es una cifra que no la hemos conversado y que es útil conversarla ¿de dónde sacan estos niños el dinero para la compra de la marihuana? inclusive para la compra del tabaco para la compra de la marihuana para la compra de la cocaína ¿de dónde obtiene el dinero para acceder a ello? entonces tiene desde el punto de vista económico esa es una pregunta ¿cuánto es que se desvía de la economía dinero que va al narcotráfico? eso es un punto lo otro es ¿cuánta de nuestra economía queda impregnada del lavado de dinero? ¿cuánto se mete? que es una inflación que perjudica muchísimo esto yo recuerdo en Colombia que por ejemplo una propiedad que valía mil apareció esta irrupción de la marihuana del contrabando y de la droga esa propiedad después terminó costando un millón un millón entonces la gente al comienzo quería coger algo del millón pero no se da cuenta que le encarece la vida se sube el precio del uso de la tierra se sube el uso de las casas el valor de los departamentos en fin entonces la economía se daña desde la economía familiar la economía del bolsillo las personas con quienes estamos esta mañana conversando deben preguntar bueno ¿cuántos de los casos que ellos conocen saben que los papás tienen que asignar dinero que tienen que desviar para el pago y la compra de esto ¿dónde sale el dinero? oye hay un reportaje muy interesante que queremos compartir con ustedes la historia oculta de Nené ¿quién es Nené? María Inés Facuse la esposa de Sergio Jave una mujer descrita como muy simpática muy sociable y que estaba al tanto de todo lo que hacía su marido ¿cuál es la historia no contada de la mujer que hoy está en Miami en un juicio en contra de su marido? ¿se lo contamos? a continuación aquí en Hola Chile De ella mucho se habla pero poco se sabe es que es una figura rodeada de misterios y secretos y es que el perfil de la ex primera dama del fútbol María Inés Facuse conocida por sus cercanos como la Nené resulta ser tan hermético como una ostra o al menos es lo que se deja ver a buenas y primeras de carácter fuerte y empoderada así se da a conocer María Inés Facuse quien es la otra cara de la moneda de un matrimonio afiatado por el dinero lujo y confort preguntarse quién es ella es descubrir a la mujer detrás de Hadwe ella siempre era muy delicada era distinta a mí porque yo era más como más más hombre más andaba la empujón y todo eso por un colegio por unas mujeres ella siempre andaba como de punta en blanco pero igual así éramos súper amigas yo creo que éramos mejores amigas es que la historia no contada de María Inés Facuse va mucho más allá del límite del área chica su historia pudo haber sido como cualquiera pero no y es que el terremoto futbolístico provocado por Sergio Hadwe se transformó en una sacudida que hasta en la actualidad le hace sentir réplicas es por eso que quisimos conocer su historia desde el comienzo y fuimos en busca de Daniela Bombalet que la conoce más allá del fútbol ambas fueron compañeras de colegio pero si una vez le dije que nos subiéramos un árbol que yo siempre lo subía y era seca para subirlo entonces que subamos y ella subió y al bajar gritaba gritaba pero como una loca que no que se le estaban estropeando los zapatos se me estropean los zapatos entonces bajó hizo un escándalo grande y el papá la fue buscar y de ahí pelea conmigo parece porque nunca más supe de ella y después yo me fui a ir a Estados Unidos así que no no sé si que habrá hecho ella con su vida creo que se cambió de colegio su formación escolar fue en los colegios St. John's Villa Academy y Carmen Teresiano ambos ubicados en la comuna de la reina quizás fue allí en el ambiente religioso en donde María Inés rezó una plegaria al cielo para ostentar años más tarde de un exclusivo departamento ubicado en Bitacura frente a la avenida Kennedy o de tertulias organizadas en el club palestino durante los fines de semana bueno a mí en lo personal lo que lo que me interesa es que en el fondo se haga justicia de todo lo que él realizó el mando de la NFP en la vía privada la verdad que no a mí no no se manifesta no a mí en lo personal no porque en la actividad uno sabe de hecho situaciones que se fueron dando en su presidencia y me parece que eso es lo que uno busca digamos que en definitiva pueda ser sentenciado pueda ser extraditado no sé y que la justicia de verdad lo investigue a fondo tampoco se puede desentender no se puede no puede decir que 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 no sabía porque ella misma vivió una transformación a New Reach o sea ellos de vivir en una casa no modesta pero de clase media pasaron a tener un departamento de lujo en Bitacura con tres estacionamientos con vistas a campos de golf pelo rubio tacos y estilo animal print que en conjunto con unos mini shorts la hacían ver como la mujer empoderada que se abodeñó del fútbol chileno pues solo ella ha podido llegar a escalones antes impensados para el género femenino a mi me parece una vergüenza me parece impresentable todo todo desde el inicio de todos los lidos de plata pero muy feo bajo no no de lo peor de lo peor que he visto sacándose los trapitos al sol hay ciertas cosas que uno por los hijos por las relaciones que tiene pero una vergüenza ella acompañaba a Jaube con plata de la NFP a todos los viajes oficiales acompañaba a Jaube a la Confederación Sudamericana se reunía con Nicolás Leos el expresidente de la Comebol ella como bien tú sabes tomó decisiones respecto de la ornamentación de Juan Pinto Durán también dentro de la NFP fue en el 2013 que María Inés Facuse empezó a agarrar un mayor protagonismo en la NFP gestora de al menos cinco contrataciones la manicure femenina hizo entrever que su personalidad iba más allá de ser la primera dama del fútbol en definitiva ella también buscaba su lugar ella le gustaban los lujos ella vivió del lujo que le estaba dando Jaube que la cartera que los zapatos ya no estuvieran estropeados que no sé porque el auto que le dieran una pega en la misma NFP hacer como este trabajo social que hacía vida de lujo y desfalco que el matrimonio supo aprovechar las cifras del debacle son abrumadoras en el reinado de Hadwe la ANFP perdió nueve mil novecientos millones de pesos escandaloso monto que siendo magno no pudo con una alianza que se fue a Miami en busca de inocencia pero que culminó con una olla destapada de infidelidad y desesperación dice que yo le fui infiel oye hubiese sido infiel hasta otras veces en Chile también y el que fue infiel y que se metió con una ministra cuando fue presidente de la ANFP muchas cosas que él hacía conmigo y que no estaban bien se me hicieron costumbre aprendí a tomar como normal ciertas cosas para no sufrir siempre me amenazó con que me iba a quitar a los niños que me iba a tirar a la calle siempre me hizo sentir menos poca cosa diciéndome que estaba sola me grita anda a pedir plata a la calle antes comías lomito conmigo ahora vas a comer chicharrones y si es que vas a comer le había puesto el gorro con una ministra porque eso yo lo sé antes de que ella lo dijera yo lo sé por mi papá que no lo dijo nunca en la radio porque bueno mi papá no hablaba de mujeres en ninguna parte pero yo sé que eso es verdad mediático caso que llegó hasta los asientos parlamentarios penoso y vergonzoso vergonzoso porque aquí hay un trato especial de una persona que robó y que todo el mundo sabe que aquí vieron muchas platas oscuras y por otro lado pensar en sus hijos en los niños ver a los papás decir las cosas que se están diciendo en la prensa es realmente penoso el daño que se están haciendo hayan hecho lo que hayan hecho vida de jeques que ante los medios pintaba como un cuento árabe pero que sin embargo por hoy vamos descubriendo que no estaba cerca de serlo quizás eran las personalidades afines y las ansias de poder lo que unía a la dupla Jadwe-Facuse Marínez-Facuse con Sergio Jadwe tenían una sociedad comercial tenían una empresa la empresa se llamaba San Nicolás en donde a partir y gracias a esa empresa pudieron comprar departamentos Bitacura un departamento en Concon un departamento en La Serena una parcela en la calera otra casa en la calera claro siempre le gusta aparentar ahora no, pero yo creo que están jugando un juego ella está jugando un juego ella está jugando un juego ella no está no, no, no si ella tiene plata tiene plata guardada te juro por Dios es que la enigmática vida de la ex de Jadwe de a poco se ha ido destapando de la misma forma que una caja de Pandora irradiando con enredos y destellos íntimos el perfil de una mujer que en otro hora tiempo fue la primera dama del fútbol chileno y gracias gracias Greti Libardo Salfa que hermanos nosotros nos quedamos disfrutando de estos increíbles camarones pipí intrusos el segundo equipo más prendido de este canal el más prendido es este gracias Libardo querido que te vaya muy bien hasta el lunes hasta las 7 el lunes a las 7 nos vemos tempranito hasta la mañana hasta la mañana chau 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 chau